El dimmer, el dimmer Suspenso, no, se apaga, ahí está Bueno, buenas tardes a todos, Pipi está llegando, ahora ¿En cuánto llega? No sé en cuánto llega, pero Raro, ¿no? Es raro Yo llego tarde a veces, ahora tengo 26 años de carrera A veces No, bueno, ponele Pero tengo 26 años de carrera Hice una carrera como para decirte, bueno, alguna Que está mal, porque no te da permiso a nada Y no te habilita absolutamente a nada Sí, un poquito te habilita No, no te habilita, no te habilita Ahora, yo les voy a pedir un solo favor Cuando, no puede ser que ahora, porque no encuentro estacionamiento Llega tarde de 10 minutos Y llegó una camioneta hoy Hay que salir antes Yo salgo antes Hay que salir más temprano Yo salgo más lejos No encuentro algo para estacionar No le sacas una moneda ni con un Ni a los tiros Entonces no gastan estacionamiento Está desesperado No, no, hay que tener un Con el chiquisito me lo voy a empezar a llevar hoy Tranqui, tranqui, tranqui No está, ahora lo trae Pero no, no Ah, el enojo que va a tener ese pibe Pero les pido un solo favor Como grupo ¿Y esto te pones? Como grupo Sí Porque si no soy siempre yo el que dice las cosas Háganse lo sentir también Por la joda ¿Qué saliste vos de tu casa? Yo salí antes Yo de que nos mudamos a lo media hora antes ¿Entendés? Porque camina una cuadra menos Y sale media hora Vengo más despacio ¿Dónde hubo? No, ese es pobre Raro, eh Raro Tarde Escuché todo No, tarde Tres, dos días No, no, no No me corras cuando doy No, no, no No me corras cuando doy Porque llegaste tarde toda la vida a todos lados Veinticinco años de carrera tengo Pero llegó cuando tenía dos minutos tarde No, no Veinticinco años de carrera tengo Pero vas a llegar tarde todos los días Porque no encontré un grupo de prestaciones Salí mediante Yo vivo en Tigre Salí antes Pero hay muchas vueltas Fuera joda te digo No estás conectado Vos te pensás No, vos porque tenés chofer Lo dejás en la puerta Y te lo llevan a otro lado Sé todo lo que pasó Pero pará Y vos Mirá ¿En qué condiciones ¿De qué podés hablar ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está raro Está raro La chica No, no anden Estamos resolviendo cosas No andan nada No, no Es la clave Es la clave Que no la Yo no me la acuerdo ¿Qué te pasa? ¿No encontré el grupo de prestaciones? Pero pará Pero Pipi Pero ya te mudaste No, fuera joda Pipi Pipi Tenés que venir más temprano En serio Yo vengo temprano Pero no hay lugar Está practicando Para cuando viva más lejos Y bueno Pero es que Cuando viva más lejos Le va a pasar esto ¿Entendés? Está practicando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Encontrar algún lugar Para estacionar? Si tuviese dinero Pago un estacionamiento Cuando no lo tengo Dale vueltas ¿Y si tiene que llegar tarde? Llega tarde ¿Y si? Bueno, tampoco es tan tarde ¿Qué fue eso, no? Tampoco es tan tarde Buscan complicidad entre ustedes dos Las autoridades Igual es Yo creo que no se excede el tema Vos abriste temprano Pasa por un tema de Acá no hay que fichar Para entrar, sí No, pero pará Porque me puede pasar a mí Yo también llego tarde todo el tiempo Es natural, es normal No le puedo decir nada a Pipi Si yo soy el primero Que se va a estar de todo el tiempo Pero vas a ver Pero a mí no me van a limpiar A vos te van a limpiar No O sea, frente a Marte, digo De amigo, boludo A mí no me van a limpiar Meto 24 de ayer El tema es o vos Es genial Porque pará Yo te quiero y te banco Pero si algún día es tarde Patané ¿Sabés cómo es el ¿Sabés cómo este sistema de mierco En el que vivió Este sistema más capitalista? Siempre cobran más, boludo Te la van a poner a vos Yo porque te quiero ¿Y cuál es el encomendio Si me la ponen? Buscar otro laburo Ah, mirá Ah, te la roban Con esto Otro es un laburo Uno no llega tarde Porque tiene ganas Ya estoy fastidioso Del tránsito Sí, sí, estás de mal humor Sí, sí, estás de mal humor Entonces Ese es el estrés de un tipo que Si los compañeros quieren ayudar Las cosas se dicen fuera del aire Como son todos vigilantes y botones Lo dicen dentro del aire Yo cuando llego a una cancha Y alguien llega tarde Arranco la transmisión Y arranco como si no pasa nada Está mal No, está bien Hay que mandar al frente a todo el mundo Eso es un botón Vigilante No, no, pero pará Pará, te voy a explicar algo En San Justo En el barrio Escuchame una cosa No, lo que vos no tenés No, no Lo que vos no tenés es humor Yo tengo humor No, la peor condición Para este medio no tener humor El problema es que vos no tenés humor Pipi, fuera de vos Yo no tengo humor La carrera Yo no tengo humor Nosotros hacemos un programa Vení Ustedes están acostumbrados Tronco y Alejandro Fantino Están acostumbrados A que no lo carguen Porque les gusta boludear Y no les gusta la boludea Para mí no me importa Yo me la banco Y sí, si te ataco no te gusta Yo estoy diciendo Salí medio agrante Para venir acá Si te ataco no te gusta Si te ataco no te gusta Relaja Pipi No pasa nada Es una... Pero yo me río No, no te ríes No entendés nada Pensé que eras un poco más piola Fuera de joder ¿Cómo que no entiendo nada? Quédate tranquilo De verdad, en serio Pensé ¿Sabes lo que le dije a los chicos? Antes de entrar ¿A qué les dije? Vamos a hacer una broma A Pipi Pero si yo me río No, no te reí Lo tomás para el ordo Pipi Te hicimos una broma Queríamos joder Y la verdad Que nos volaste a la jubilar Te cuento lo que es Este programa Este programa Es un programa de amigos Tronco es mi amigo Dayana se hizo amiga nuestra Peji también Y la verdad Teníamos 132 Para elegir En el momento Que nos ofrecieron Laburar con vos Y te queremos Y sos nuestro amigo Y la pasamos muy bien Laburando con vos Muy bien Pero esto se trata Si vos no la pasás bien Y si vos creés Que nosotros con Tronco No nos bancamos una broma Fuera de joda No la pases mal Era una broma Apuntar a las chicas Era una broma Pipi Era una broma Y si vos creés Que a mí no me pueden gastar Gastame todo lo que quieras A mí no me pueden gastar Me viven gastándome acá Tronco me vive gastando Barbaridades 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 me dice Tronco Pero barbaridades Pero está No, no, no es así Si vas a venir mal humor así De verdad Nosotros queremos pasarla bien Pipi Dos horas la queremos pasar bien acá No, la queremos pasarla bien La queremos pasarla bien Cagando de risa ¿Cómo la querés pasar? Da y vos Tremendo Y sobre todo De verdad ¿Querés pasarla bien o no? Yo la quiero pasar bien Sí, claro Pero Pedíle a Marcela Para tener que te pagar Un estacionamiento Para mí tiene que tener Un estacionamiento Yo no velo ¿Por qué? Y sí No, porque él sí ¿Por qué no? Pero nosotras somos pobras No tenemos auto Está bien, bueno Pero yo quiero Pero vive lejos Estación acá también Si merece un estacionamiento Bueno, el 39 para la esquina No era mi intención Hacerte pasar un mal momento Perdón Tronco Tronco, pedíle perdón también Tronquito No, porque yo cuando iba a Polka Me levantaba a las 6 de la mañana Me agarraba toda la General Paz Una hora 40 Llegaba y salía antes Por Corea Estados Unidos Salía de ahí Salía de ahí Y 7 y media de la mañana Y nadie me guardaba Y era productor general No, mentira No era productor general Era un 4 de copa No era nadie ¿Sabés cuál es el problema, Pipi? Que te voy a decir Lo que nos pasa a nosotros En el programa Y ahí sí vamos a tener No con nosotros Sino con la gente Este es un programa Que generó empatía Con la gente Nosotros no somos un grupo Y la pasamos bien acá La pasamos bien entre nosotros Si vos estás de mal humor O venís Enconchado En algún día de estos Así de frente a mar Nos empezás a liquidar el grupo No, pero no traslades eso Porque no existe Porque aparte Si yo tengo un problema Te voy a decir Dale, tengo que hablar con vos Mira, la verdad Tengo este y este problema ¿Qué te pasa, Pipi? Es malo, Pipi No, no es malo La verdad estoy No, porque yo estoy poniendo Los huevos sobre la mesa Y estoy diciendo las cosas como son Porque si no decimos las cosas Y ustedes se callan Y no le dicen Lo que dicen por dentro Dayana está tocando La computadora Porque tienen ganas de decir Un montón de cosas Y somos un grupo Tenés que decírselo No, chicos No podés volar a la yugular así Lo único que hicimos Hacete una broma Entre los cuatro Y nos decís Y barbaridad Este, con este fuiste, eh Este te acaba de matar internamente De verdad Ey, fuera de joda Ah, te voy a mear el auto Olvidate No, no, no Olvidate Yo lo conozco Este es malo Yo soy malo Este es malo Ese que tenés a la derecha Es malo Ese es malo Voy a traer al perro Que te me da goma Olvidate Yo soy una persona Que me gusta reírme Y me gusta cargar al otro Y me banco que me carguen Ahora, si el otro No se va a bancar Que yo no lo cargue Entonces que a mí no me jodan Esa persona Nosotros nos bancamos todos Lo que pasa No, mentira Hay gente que no se banca Pero nosotros sí Nosotros sí Lo que pasa es que Sabes cuál es el tema Pero tronco te dice No hablé Ni de tronco Ni de leo Hablemos del resto Porque tronco y leo Te la bancás toda La que te dice No, no Pero sabés cuál es el tema Que nosotros devolvemos Si vos tirás una bala 9 milímetros Nosotros te vamos a devolver El misil del coreano Y bancátela Somos violentos Y cuando nos devuelvan El misil del coreano Te vamos a devolver 732 de las que tiene guardada Putin en Siberia Sí Y con hambre Coreano con hambre Ahora Pará Nosotros nos bancamos el gaste Pero bancátelo vos también el gaste Pero cómo no me lo voy a bancar Me hicieron bullying por la panza Me hicieron bullying por la altura Me joden con el micrófono ¿Alguna vez dije algo, no? ¿Cómo con el micrófono? Claro que sí Una vez tronco Eso no es joderte Eso no es groma Es parte del programa Pero el lugar es amovible Claro Claro Esto Nos vamos a autodestruir Sí, obvio Nos vamos a autodestruir Mal, mal Pero para el fin Es el fin De la rock and pop No, no digas a ti No, no, no No digas a ti No, porque después siguió Con una versión live Está claro que acaba de implosionar Este programa tenía fecha de vencimiento No, no digas Sí, tenía fecha de vencimiento Tenía fecha de vencimiento Pero no era hoy Tenía fecha de vencimiento No, hoy no Hoy justamente no Hoy justamente no No, de última Chicos No sé Una terapia Porque tenemos que convivir a diario Dos horas acá sentaditos Los dos encerrados Los cuatro Los cinco Los dos Son dos horas Eso trasladó, pobre Estaba claro Estoy hablando con mi gasto En la tanda En la tanda Cada uno se va a algún lugar No es que convivimos Bueno, pero tratamos Hay espacio acá No es el programa Majul Que está todo amuchado Tenemos distancia Tenía razón en la silla La silla es terrible Vos cuando Llegamos a este estudio ¿Qué me dijiste? Te trasladó Sentate acá Me dijo No No, no Es verdad Ni loco Ni loco La silla es terrible La tuya Si van a estar Cargándome Por lo mismo Porque si son Compañeros de trabajo Vos me podés cargar Habló como Escobar Le sale el Escobar Está nervioso Le salió el Pablo Emilio Bombay Le salió el Pablo Emilio Vos sabés Que si las autoridades Que están escuchando este programa Si vos Si están escuchando este programa No, no, pará Las autoridades de la radio Un segundo pido Dale Si están escuchando Y ustedes Cada vez que yo llegue tarde Van a decir Pipi llegó tarde Un día Agarra de mal humor Alguna de las autoridades dice Ah Llevo otra vez tarde Pipi Bueno, pero vos Se hace tarde Tiro en la frente Hay gente que agarró el cuello A la autoridad de la radio Y vivió Hay cosas que se jode Y hay cosas que no Yo te explico La transmisión de fútbol Soy un tapador de huecos Y lo voy a hacer De por mí Ah, quiere decir Que te llega tarde Compañeros Te llegan tarde Sí Te llegan tarde compañeros No voy a decir quién Ah, mi amor No Salí de ahí Salí de ahí Son más vigilantes que nadie Pero pará ¿Quién llega tarde? Yo te voy a explicar ¿Quién llega tarde? Y algún compañero ¿Quién? Somos 40 No, pero hay algo que Hay algo que Que es El estilo de programa Pipi Porque si no lo entendemos Estamos complicados Si vos te enojas en serio Esto te lo voy a decir en serio No, te lo voy a decir en serio Para, para, para Estamos hablando en serio Estamos hablando en serio Sí, guarda, guarda Voy a hablar en serio Si vos te enojas en serio Estamos muertos Si vos lo estás diciendo en joda Aclaralo Porque yo te lo estoy diciendo en joda Todo lo que te estoy diciendo Y nadie te vigilantea Y nadie te dice nada raro Y nadie te boludea Lo contrario, boludo Yo soy mi compañero Y yo, no, pero si vos lo estás Porque hay un momento Donde vos creo que lo estás diciendo en serio Ahora La reacción tuya Es de un tipo enojado Nosotros acá no nos enojamos Acá nos vivimos riendo Todos nos cagamos de risas Es de lo que se trata el programa Y el programa pasa por este lado Ahora del otro lado La gente Eh, lo vigilantean a Pipi No, no te vigilanteamos Te hicimos una broma Saltaste para el orto mal Nos volaste a la yugular Nos maltrataste No está bueno eso No está bueno eso, Pipi O sea, todo bien O sea, y quedate tranquilo A partir de ahora Habla de deporte Contame la formación de Banfield La formación de Chicago Y listo Si no querés joder con nosotros Nosotros hinchamos la bola Catronco, me jode ¿Vos no me jode a mí? Yo te jodo o no Dale, me jode No seas boludo No te puede enojar Somos un grupo menos que Somos amigos entre nosotros, Pipi ¿Cuándo? ¿Tenés humor? No, no, ¿tenés humor? Yo no tengo humor Yo no tengo humor Bueno, listo, no tengo humor No seas boludo Divertite, pasala bien Este es un programa para tener humor Yo te veo a la tarde en deporte Se cagan de risa entre ustedes Se gastan Ahora, cuatro o cinco tipos Te van a apoyar en Twitter Y vas a salir agrandado Como chancleta de gordo No seas boludo Divertite, pasala bien Acá entre nosotros Y acá estamos para jodernos ¿O no? ¿O no? Tronquito Obvio Igual si no Si no, no venimos Si no, no venimos No venimos El día que hay algo serio No, no No venimos Él falta y viene un reemplazo Acá no hay seriedad No Esto mutó Mucho ¿Mutó? ¿Mutó? Sí, no era así Y fue cambiando ¿Qué querés hablar otra vez de tecnología? Si de hecho las autoridades de la radio Estaban pensando Esto es verdad lo que voy a decir En no ir a hacer un festejo De cumpleaños bizarro Traer a Goofy, Tribilín Gente disfrazada Globos no es Agustino Globos Payaso I Fijate lo que es el programa Ay, miedo No No, no me gusta Iban a hacer eso Y Bueno, pero el cátero Pero Ale no está bien Ale no está bien Pero ¿qué pasó? Que no Nada, que Ale es bien Se puso mal A mí no me gusta cumplir años A él tampoco Ayer Alejandro ¿Qué pasó? Nos dejó la herencia ¿Eh? Tuvimos una charla Sí, sí Firmó Nos dejó un porcentaje de su herencia Por las dudas ¿Y nosotras? ¿Somos beneficiarias? No, no, nada ¿No? Como nada Leo, yo y otras Los auriculares aunque sea Y otras personas ¿Eh? Los auriculares Da un minutito de Tandale Soy adaptador Ah, ¿por qué? Tronco no te puedo seguir Con esa pésima película Que viste de terror ¿Cuál? ¿Qué viste? Nada, es lo peor que viste No ¿La viste? No la vi ¿La viste? Fuiste al cine La vi Por este Cuevana No está Cuevana ¿La de los noventa? ¿Viste la de los ochenta? La original ¿La original la de los noventa? La original daba miedo de verdad Y entonces Pero miedo, miedo ¿De qué podés hablar? No, es una gran película Y es la primer parte De IT Ya tiene estreno La segunda Que va a ser En dos mil diecinueve Está rompiendo todo O sea, esta es la remake De la de los noventa Es la remake De los ochenta Noventa Y Noventa Y Stephen King dijo Que los cambios Que le hizo el director Eran una maravilla Stephen King es un tipo jodido Es malo Es difícil Y además es padre, ¿no? De la criatura De la criatura Y la dirigió un chabón Un argentino Que era El tipo Es el sueño del pibe Lo que hizo el tipo Es como que vos Que sos fanático de Star Wars Vos no podés dirigir nada Pero te dicen ¿No te querés vestir de De Stormtrooper Para la película? ¿Vos qué hacés? Y decís que sí Caca en el calzón Me haría de verdugo ahora Bueno Pero ya estoy tratando Pero no hay verdugo En Star Wars Estoy saliendo No, estoy saliendo Estamos saliendo Dale Mirá lo que nos pute a la gente, Pipi Forro, vigilante, botón Nos pute a nosotros, claro Banco, Pipi Tenés toda la gente a favor, Pipito Tenés razón Somos unos forros Unos vigilantes Con tronco La verdad tenés razón Tuvimos muy mal Te pedimos perdón, Pipi Te hicimos una broma Pero nos salió mal Tuvimos muy mal De verdad Tienes razón Flojo Joderlo con algo Que le puede complicar el laburo No, te pedimos disculpas, Pipi En nombre Yo le quiero pedir disculpas ¿A ustedes le quieren pedir disculpas? Yo le pido disculpas Sí, por supuesto Tronco No, yo a los únicos le pido disculpas A los que son a mis perros No, dale Pero pegamosle disculpas Tuvimos mal Yo no le pido disculpas Pero pará No es por Pipi Puede ser Pesci Puede ser Dayana Puede ser vos Yo no le pido disculpas A los seres humanos Te pedimos disculpas Nos salió mal la broma Te quisimos una broma Una joda Pues ya te salió mal Te pido disculpas La gente está con vos O sea, olvidate Estamos mal Este, nada Te hicimos una broma No salió mal Pipi, sorry Tronco Pésima película Pésima Excelente Pésima Excelente Pero no entendí una cosa Va en dos partes O sea, es la remake Pero en dos partes Sí Sí Y la está rompiendo No hay entradas Es mucho No ha pasado algo así Sí Y no es una película Ojo que no es una película tanque No son los vengadores ¿Qué es una película tanque? Sí, una película tanque Es Star Wars Los Vengadores Avengers Los Vengadores Batman Qué sé yo Suiza Squad Que vienen muchas películas Claro Tanques de Hollywood Pero la productora es grande O sea, la productora No, no No, no, no Sí, está New Life Cinema Sí Pero no, no, no No es una Uy, vamos a tirar mucha plata en esto Bien De hecho hay un reel De cómo se hizo la película Que es tremendo Y te das cuenta Que está hecho con amor en serio Que eso es lo que falta acá Mirá yo hablando de amor Con amor Sí Dios mío ¿En dónde ves el amor? En una película de terror Con un pasado diabólico ¿Cuándo es tan inspirado? Hablando tan No, pero me encanta Pará, pero pará No, en serio Me encanta Sí, mi cumpleaños Y qué lindo día Estamos pasando Vamos a pasar un día hermoso Hermoso 1990 Ahí está 1990 La película ¿It? Sí No sabía, mirá vos Ah, es un peliculón Tremendo Tremendo Sí, ¿qué pasó Que no hay más entradas Para ver Argentina? ¿Es cierto? Se acabaron todas las entradas Para ver Argentina Las populares ¿Las populares? En 21 minutos Se agotaron ¿Pero por qué llamó la atención eso? En 21 minutos se terminaron las populares No hay más populares Y creo que a la noche están las plateas Empezan la venta las plateas ¿Pero por qué llamó la atención eso? No, porque se puso en venta Y ahora están haciendo como una especie Es como que haces una fila virtual Y es que demasiado rápido se agotaron Claro Muy rápido ¿Pero por qué? Igualmente no hay protocolo de populares ¿Pero no es por internet eso? Sí Habitualmente cuando se mete mucha gente Colapsa y se cae la página Sí Hoy mágicamente no se cayó Y en 21 minutos se agotaron todas ¿Sabes cuántas entradas puede comprar una sola persona? ¿Hay un máximo? Porque ojo, la reventa, chicos Cuando pasa eso, en general Lo que pasa es que tenés cuidado Porque hay muchas truchas ¿Cuántos estaban los populares? 550 pesos O sea que hay que prepararse para una reventa De, no sé, tres lucas Olvidate Y las plantas se han acabado libre Pero Llama la atención que, insisto River usa mucho ese sistema Y colapsa internet Hoy, en 21 minutos Cuando hay tanta gente No haya colapsado Es llamativo Salvo que Hayan arreglado la página de internet De una manera maravillosa Claro Ahora me dicen allá Que ya está en Mercado Libre Me dicen por acá Sí, obviamente Seguramente ¿Por qué se ocurre con todo? Con los recitales Con lo que sea Con lo que sea Y además acá Al no estar regulado Este ¿Cuál es el curro de los recitales? ¿Cómo es? Y siempre hay alguno Las primeras filas Por ejemplo En un recital Siempre hay alguno Que compra las entradas Por ejemplo ¿Viste los festivales esos Que todavía no sabes Quienes van a tocar Pero que ya se puede comprar la entrada Las porquerías nuevas Las porquerías nuevas De Lula Palmi Claro Esas cosas Entonces Vos, no sé En marzo No sabés quién va a venir Pero sabés que va a haber Tres días de un festival Entonces podés comprar la entrada Sale la mitad Que es Y la que compras No sé Una semana antes del show El tema es que Esas entradas a su vez Las podés revender A una guita impresionante Porque en algún momento Se van a terminar Lo mismo pasa con esas Preventas exclusivas De los bancos ¿Viste? ¿Pero cómo sacás una entrada? ¿Qué te metés en...? Te metés en la página En las empresas Que venden tickets Acá me dicen acá Fijate la reventa Me dicen acá Sí, acá están El problema es que acá Y acá vamos a tener Una coincidencia con trombo ¿Pero quién es el curro? ¿De la empresa que la vende? No, en realidad De las personas Bueno, todavía nunca se sabe Pero como la reventa No es legal en nuestro país Entonces Viene el vivo Que las vende por mercado libre En otros países Pasa que la reventa es legal Entonces vos Si no conseguís tickets Para el show Puedes ir a un sitio Oficial de reventa Te van a salir más caras Pero las pagás con tarjeta Y estás seguro De que son reales Hay una página Nueva Acá se la compras A un pibe por mercado libre Y capaz que el día Que vayas a buscarla Era trucha O En el mejor de los casos Te enterás ahí O te enterás cuando vas A la cancha El día del partido Y te dicen No, no, no Esta entrada no sirve Hay una entrada nueva Que se llama Entrada Fan Que está de todos los recitales Todos los partidos Todos ¿Salen a la venta? ¿Ni se agotaron? Vos entras a esa página Y ya está el triple Siempre a venta Y son legales Las entradas No te venden truchas Pero, por ejemplo La de 4.800 Acá ya la tiene A 21 lucas Bueno, acá 3.000 pesos La popular 3.600 otra 5.500 Acá popular 7.200 mangos Ya veo Ya está en la Sí, 6.200 7.400 pesos 4.000 la popular ¿Qué llamativo? 9.000 la platea baja ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Cuánto la platea baja? 9.000 En Mercado Libre Acá hay uno que dice Que sacó 4 entradas Por persona ¿Qué sé yo? Hasta 4 por persona Y bueno Sí ¿Qué sé yo? Igual, chicos En la era del call center Y todas esas cosas ¿No? Como que Si nos organizamos Entre todos Claro Compramos todos Todos Sí Sí Bueno Pero poste Imagínate si entre nosotros 5 solamente Quisiéramos hacer el curro Compramos 20 entradas Y las revendemos A la plata que queremos Acá Acá es difícil Vale Es difícil Con todo Está costado Hay mucha Mucha corruptela Mucha gente Que se quiere aprovechar De los demás Ahora la gente está A ver Pero está de leer Twitter Acá hay uno No, loco Es un imbécil Porque le pido disculpas A mi perro No, la verdad Estos seres sin cerebro Que usan Twitter Dejá que se vayan a cagar Con las entradas Te estoy diciendo También que se vayan a cagar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos están robando Dice eso Estaba a la venta antes El tema es preguntar Cuánto tarda en sacar Entradas cualquiera Con ese sistema Y cuánto subir un artículo A Mercado Libre Me dice por acá Un artículo En Mercado Libre En 3 minutos Lo subí Sí, total ¿Eh? La foto Un dato Y chava Mercado Libre Tiene muchas regulaciones Para los giles Y cada vez Le agregan más controles Pero a vos Te pueden seguir estafando Te pueden seguir Vendiendo basuras Hay gente que sigue Vendiendo cosas ilegales Esto La reventa es ilegal Sí ¿Entendés? Y nada Y siempre el perjudicado Es el usuario El consumidor final Pero además Son usuarios Que están Digamos Identificados No es No, pero si yo Mirá Yo me armo una cuenta De Mercado Libre Sí Diana Lombardi DNI 26 millones 342 Bla, bla, bla 30 Yo te conozco los datos Y listo Ya está Me armé la cuenta Y me puse a vender No, por eso También está en Cuando va a comprar En Mercado Libre Ver los datos Del vendedor No están No, pero más o menos Sabés hace cuánto La reputación Sabés hace cuánto Que está en Mercado Libre Cuántas cosas vendió antes Mirá, acá hay uno Que está en la fila Ale, mirá A ver Tiene el número En la fila 8957 Tiene 3288 usuarios Adelante El horario estimado Para llegar a la página Es a las 12 del mediodía Que se metió Y bla Listo Acá me hace un amigo 3000 pesos La platea alta Claro Y ya la tiene en sus manos Y acá 7.742 La alta Vamos a meterlo En Mercado Libre Esto reventa eso Esta página Digamos, entre comillas Es legal Pero te vende al triple Y te lo deja pagar 12 vuotas Mirá Entrada para Argentina Perú Platea media 6.200 pesos Este señor es ilegal Sí, claro Entrada Argentina Perú Popular 4.000 pesos Entrada Argentina Perú Platea baja Últimas 2 100% seguro Dice 9.000 pesos En River ¿No pasa eso? Pasa en todo lado Claro La reventa Pasa también Sí, en recitales Pasa un montón De hecho Mira, te voy a citar Un caso internacional Foo Fighters Tuvo un recital en Londres Porque ahora La cosa es así En otros países Vos tenés que dar tus datos Tu nombre y apellido Cuando compras una entrada Es como el pasaje de avión De alguna manera Entonces cuando vos vas al recital Figura abajo Quien compró la entrada La reventa en algunos países Es legal Y en otros no Entonces en Londres Les pasó a Foo Fighters Que hubo gente que entró Con entradas de reventa Y no los dejaron pasar Porque su identificación Su documento No coincidía Con el nombre que decía En la entrada ¿Entendés? Si eso sucediera acá Entonces por ahí Sería más fácil Si vos compraras Cuatro entradas Para ver a la selección Y tenés que poner tu nombre Por lo menos Entonces el día del partido En este caso Se puede verificar Que fuiste vos El que compró la entrada Y que vas con tres más ¿Entendés? Pero si no, no Ahora en Estados Unidos Hay páginas que están Por ejemplo Hasta Ticketmaster Hay páginas de reventa Que están avaladas Por Ticketmaster Que te permiten Comprar entradas Salen el triple Quizás Depende la No sé Lo cotizada Que estaba la entrada Pero que la podés Comprar igual Sí Y vas el día del show Y está todo bien Depende de uno La cantidad de plata Que quiera pagar Por el espectáculo Que va a haber También es un negocio Que hacen por ahí Con las entradas De protocolo Lo mismo Totalmente No, pero esa era figura Que vendía las entradas No creo que sigan vendiendo eso Después del escándalo A alguien ya Igual con respecto A lo del mundial Y eso De segura Tienes Digamos Sus pros y sus contras La contra Que no se hizo legal Por derecha Y Y lo que es a favor Que las entradas En ese momento Se vendió al precio oficial Lo único que hicieron Digamos No se vendió por internet Casi Dale Dale Pero contanos Alguna forma En la que esto Se puede Ahí está Cambiar ¿Están hablando O no venís escuchando? Evitar el fraude Que hay siempre Un tema de estacionamiento ¿Puede ser? Ah, tarde Claro No, pero eso ya pasó Pero ya levantamos vuelo Es más Pusimos tanda Pusimos tanda En el medio No me podés creer Esperá que tengo que ir a solucionar Me parece que hay una bomba En el edificio Sí Vestida de negro Sí No, yo lo que diría ahora Es ¿Cómo estamos, Pellita? Estamos así, ¿no? 14 grados Nueve décimas Con cielo nublado En la ciudad de Buenos Aires Ahora que tenemos ventana En el estudio Podemos decir Si está lloviznando o no En este momento, ¿no? Estrenala Pellita Estrenala Nunca más voy a decir mal El pronóstico Qué suerte Pero pasa lo mismo con Guarnes Después se quejan Del valor Del decodificado Para ver el fútbol Que el gas Que el agua No, después Cinco lucas Para ver a estos 22 chabones Basta Porque la gente Va a comprar Estrenala Ahí está Es la misma La misma mentalidad Exacto Podrida Berreta Ay, joda Es una joda, dale Qué querete Es una joda Es el morbo, ¿no? De ver a la selección No es como cualquier partido También Están jugando El pase al mundial Y entonces El morbo ¿Tres lucas vas a gastar por morbo? ¿En serio? Y sí Es muy difícil Sí, claro No Tuviste toda la estufa La estufa prendida Todo el invierno Ay, me vinieron 3.000, 4.000 pesos de gas ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? Lindas comparaciones Sí Sí, porque se quejan así Las que tenían a mano Se quejan Todo this Y después nada Me compro El iPhone El esto No, pero después No llego a filme Eso fue para vos Para vos Yo no me quejé Del decorificador Yo no me quejé Te meto un separador Déjame meterte un separador En este momento De que no sabemos Para dónde vamos Ese es un separador Eso fue para vos Eso fue para vos Es un separador No, no, no ¡Viva Ale! ¡Feliz cumpleaños! ¡Era! ¡Los Messi! Ahí está Tommy ¡Viva Ale! ¡Feliz cumple! ¡Te amo! ¡Qué grande! Un poco de amor En el programa Los Messi Cosa que vos no Sí, por eso Que iba a pasarlo Te manda feliz cumpleaños No sé si entendés Te tira un tío Ale Porque ahora El primero de octubre Cumpleaños El primero cumpleaños El primero de octubre Cumpleaños ¿Cinco? Cinco ¿Qué lindo que me regalaste Tronco de vos? A los dos Sí, sí ¿Qué te regalaste? Y el chico de Snowbird Me regalaron dos Me regalaron dos Dos policías de la Buena Nesa de Ritondo Tamaño natural Sí ¿Qué me regalaste? Un T-800 Me regaló ¿Viste el policía? El policía Terminator 2 Terminator Y el T-1000 Y el T-1000 ¿Viste acordás Terminator 2 que había un policía que se transformaba? Había un policía que se transformaba El T-1000 La máquina que vino a matar a Terminator era un policía Bueno, me regalaron dos Me regaló dos muñecos Tronco y Leo Le agradezco porque uno es la montada de la Bonerense Y el otro es Infantería de la Bonerense Pero eso es para oficina Y un Yoda Y un Yoda Edición imitada Ah, lindo Se pusieron El policía de Ritondo te lo regaló el chico del local Me dijo Tomás Llevale la inseguridad Sí, tiene la ropa nueva y todo Policía local, no No, no, no Pero lindo Lindo, lindo Lindo regalo ¿Qué te reís? Y ahora viene el otro ¿Qué? ¿Qué viene el otro? Ya está en viaje ¿Quién es? ¡No! Papá Charlie Charlie todo lo puede Charlie Carlos Sotero ¿Cómo viene? Nuestra persona que hace Va a buscar toda la maldad Acá está viniendo Crack Ese es tu autorregalo Pero bueno Lo tuvimos gestionando nosotros A drogué A vos te haces autorregalo No, eso lo pagás vos Tronco ¿Cómo? Eso lo pagás vos El regalo es Y bueno Pagalo vos Tres lindo igual Hacerse autorregalo Para el cumpleaños de vos No, ¿cómo voy a pagar yo Tu regalo carísimo? ¿Qué te autorregalaste? Sí, escuchame una cosa Hay una En Twitter hay un Un cartel Que le dejaron a un flaco Un amante Le dejó al marido Perdón Un amante Le dejó a su amante Se ve que el tipo No la llamaba más Y le dejó pegado En el vidrio del auto Jorge No me baja Llámame Con signo de admiración ¡Oh! ¡Qué fuerte! Si te pasa una cosa así Te está avisando Que si estás en la Son malas Son malas Son malas Son malas No, jamás salió una cosa difícil Hay otro título Pipi Que dice No le que San Paoli Está espiando a Gareca ¿Qué es eso? Dice Medios peruanos Cuentan que el Tigre Cercó el pedido Del entrenamiento alertado Un espía enviado por San Paoli Sí, ya se está entregando Perú Sobre todo con los jugadores Del ámbito local La mayoría de los convocados Son de ahí Y saben que San Paoli Tiene muchos colaboradores Tiene mucha gente conocida Porque ha dirigido en Perú Y me parece que se ha ido a Gareca Y me parece que se ha ido a Gareca Y se ha ido a Gareca Dirigió hace muchos años Sí No tampoco tanto Diez años más o menos Pero tiene mucha gente conocida ya De hecho la mejor carrera Empieza a ser ahí ¿Y qué cree? Que le mandó espías No, cree no Le mandó espías Gareca se avivó Y mandó a cerrar El periodo Donde se está entrenando El seleccionado peruano Para que no les pide Para que no les pide Este pibes Igualmente no creo que Esté haciendo muchos trabajos tácticos Porque faltan los que juegan afuera ¿Cuánto falta para ese partido? ¿Cuánto? El 5 dure ¿Es jueves? Jueves Este no, el otro Este jueves no El otro Falta poco, loco O sea, al fin de semana Hay partido Y después se termina Sí, tiene que ir a la lista De los jugadores de acá Que creo que va a estar Gago Creo que va a estar Benedetto ¿Vuelve Gago? Me parece que sí Me parece que va a estar Benedetto Y está viendo A ver si va a estar Pablo Pérez Pavón Me parece que en esta no Qué pena Porque ese era crack Ese tendría que haberlo convocado Definitivamente ¿Qué otra cosa tenemos De fútbol local? Hoy hay partidos de Champions Y habrá que estar atento Que pasa con el Real Madrid Y el ámbito local Boca Muchos están con bronca ¿Por qué? Porque creen que a Boca Le cambiaron el día Para jugar con Vélez El día sábado Y juega el miércoles Por la Copa Lanús y San Lorenzo Jugaron el jueves Por la Libertadores Y pasa el partido O estuvo el partido Para el lunes En cambio River También jugó el jueves Y jugó el domingo Y ya empezaron los líos De aquellos partidos Que ya están programados Y aquellos que están jugando Un partido importante Quiere cambiar De hecho River Como juega por la Copa Un día martes El 24 de octubre Tiene fecha con talleres De Córdoba Y está estipulada Para el domingo Bueno River está viendo La manera O la dirigencia Moviéndose Para poder jugar El sábado anterior Y tener 24 horas más De descanso Y empiezan los líos Porque dicen ¿Cómo? Ya están armadas Todas las fechas Y otra vez empiezan Con el cambio de calendario Y están buscando Una letra chica Que diga Que aquellos que están jugando Instancias decisivas En torneos internacionales Pueden tener un handicap De por lo menos 24 horas Tronco ¿No te gusta Melina Lescano? La piba de Agapornes Esa es una linda novia para vos Una mosca muerta Esa ¿Por qué? ¿Cómo? No sé ¿Viste? La que tiene cara de buenita Que se hacen Igual no tengo ganas Hablar de gente bailando Me metes en un terreno Me estás engañando No tengo ganas Sería, sería Lo que pasa es que A la chica la conozco A la chica la conozco Porque salía Con un conocido nuestro El motor que me moviliza Bueno Saquemos a los chistes al aire Soy Mad Max 2 Cuando ponía nitro Cuando se escapaba Mad Max 2 En la carretera Y ponía el nitro No, ya sé Bueno Ahí está el jefe Pero este ¿Qué dijo? Hay que hacer catarsis al aire ¿A vos te gusta Iron Man? Sí Muy bien ¿Por qué? No, porque estoy Yo coordino tus regalos Yo coordino tus regalos Ah, bien Me llama la gente Y me va diciendo Que no puedo comprar No, tampoco es que Me vuelve loco Iron Man, eh Ah Ojo, entonces No lo quería tanto Sí, el Iron Man El original Me vuelve loco Dios mío Ahora te voy a hacer una pregunta Me vuelve loco ¿Muñecos? Solamente querés para tu cumpleaños Porque veo que todo lo que te regalás ¿Sabes lo que pasa? Tu autorregalo también es No, no, mi autorregalo No, ¿sabes lo que pasa? Es muy difícil regalarle algo a Alejandro ¿Por qué? Porque él antes fue periodista deportivo Y vivía de canje Entonces, de ropa tiene Tiene todo Tiene mucho Sí, olvídate O sea, todavía tiene cosa mestral Para que te des una idea Claro Sí Mi viejo usa una zapatilla de mestral Y le vamos a fin un semana No la quiere dejar de usar, boludo Es que es lindo No la quiere dejar de usar Es infernal Es una cosa increíble Tronco, si hablo revista gente No crees que hagamos una tapa Están Pampita y Mónaco No, ¿sabes dónde quiero y yo? Que nos invitaron Pero nos invitaron a todos Quiero ir a Morfi Nos invitaron a Morfi, Ale Sí, me están escribiendo ¿Y por qué no vamos? ¿A todos? Que nos invitaron Y pará ¿Quiénes? ¿Al programa? Sí, al programa Al programa Y quieren ir a Romina Y llevan a Romina Mangel también ¿Sabes lo que pasa? Que en un momento dado Está gardener Ya se Pero pasa lo siguiente Primero que abrís Yo Gerardo Rosín Es un crack Buen tipo Y es uno de los grandes periodistas Periodistas Que tiene Argentina Es un gran periodista Y además Morfi la super en control Está siendo bárbaro Me alegro Porque son toda buena gente Está siendo amigos ahí Ahora Vos vas a Morfi O a cualquier programa Por eso yo no quiero ir A ningún programa Porque pasa esto Uno está al aire horas Yo estoy al aire dos horas acá Pasándola para el orto Este Mil días de mi cumpleaños Este Para el orto Nunca tuve Es el peor cumpleaños De mis 47 46 años O sea Siento tanatos en mi pecho Siento muerte En este momento Siento tanatos Hay una cosa Una fuerza tanática Que me corre el alma O sea Siento que estoy muriendo O sea Es tanto Sí Es así El peor cumpleaños de mi vida Porque tengo un motor acá Interno Bueno Fuera de joda Hablando en serio Estánatos Ayer estuve con Tronco A la noche Con Leo Nos cerraron Fui a festejar Mi cumpleaños A la una y media de la mañana Me empezaron a dar vuelta a las mesas Me empezaron a poner las hijas Arribas a las mesas Me echaron Todo para atrás Viste Comí una fruta Me cayeron mal No Bueno Vos vas A un programa como Morfi Que te dice Tronco Vamos a ver Morfi La pasamos bien Vamos a Mor Pará Es Morfi Y empezás a hablar Y empezás a hablar Y te dicen En el medio del revoleo ¿Con qué jugaba Cuando eras chico? Oye jugaba a la soldadita Ah bueno ¿Y cómo anda la soledad? Y estás con alguien Y después el otro día salís En ciudad En primicia Y no tengo ganas De vivir ese estrés Tengo ganas Mi vida pública es una cosa Mi vida personal es otra No tengo ganas Ahora Si vos me llevas A hablar a un canal A una nota Y me preguntas de mí Profesional ¿Qué pensás tal cosa? Lo que quieran Porque no lo hago yo A mí me ha pasado Muchas veces tener mano a mano Invitados en el mano a mano Que tengo Que sé que están con un bardo Con un quilombo No me meto en cosas personales No entro ahí En las entrevistas no lo hago Podría haber hecho más rating Del que muchas veces hice Y prefiero que no No me gusta tampoco hacerlo yo Entonces por eso le esquivo Porque en ese clima De jolgolio De jolgolio De buena onda Tronco Por ahí después te preguntan Che ¿Y qué pasa con la médica? Y vos No, pero no No quiero No quiero No, no te di mi vida Pero pará Pará Vas a otra cosa No vas a otra cosa ¿Por qué no lo practicamos? Yo pará Pará Vos estás hablando No vas a otra cosa Tronco No me están dos pelotes Vos porque no sos conocido No te conoce a nadie Tronco Vos sos una Vos sos una voz conocida Pero en la calle No te conoce nadie A vos no te conoce ¿Quién te conoce Tronco? Pará, pará, pará Nadie No me conoce nadie Pero pará, pará, pará No me conoce nadie Vos sos grande por esta radio Yo soy grande Porque me dicen Tronco primero Y segundo Besi, ¿por qué te reyes? Amo porque él sale De las situaciones así Entendés, cavando O sea Pero pará Estoy a la radio Estarrando gente Estarrando gente ¿Cómo salís vos de acá? Gracias, Gaby Estás llamando Pará que voy a poner al aire La llamada ¿Puedo ponerte al aire? ¿Puedo ponerte al tabús? ¿Que me felicitás? Pará Gaby, querido Felicita Gracias, Gaby Felicita Felicita Feliz cumpleaños Gaby Hodgebaum Claro Le quiero dejar a toda tu audiencia Pocos tipos como vos en este mundo Gracias, Gaby Hoy la estoy pasando para el orto Y justamente, Gaby El peor día de mi vida Te mando un beso Y te quería decir Feliz cumpleaños Gracias, Gaby Gracias, querido Gracias, hermano Gracias, querido Gracias, gracias Gracias, Gaby Estaba ahí Juan Cruz también Ávila Y llamándome No, te decía eso Tu vieja también Te manda saludos Tu viejita Y me tira una Me dice Decirle que lo quiero mucho Muy bien Mi hijo también me llamó ayer Muy bien, sí Yo fui partícipe Llegué a mi casa ayer A las 3 menos cuarto Solo Saqué los perros de pis Triste Qué vida Pará, pará Por favor Perdón No apareció Si tuvieras Estuvieras 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 No, no Pero él es Alejandro Jorge Fantino No te pensás Yo soy nadie Pero también Es un tipo normal También La vida es una mierda Tronco En un tipo como yo Ay, no digas A los 46 años En la soledad En la que yo vivo Es jodido Tronco Es jodido Tronco Y vos sabés Que es jodido ¿A qué hora llegaste? A las 3 menos cuarto A las 3 menos cuarto ¿Sacaste los 4? ¿Premero cuarto? Solo Es momento Cuando vos cumplís 46 años Es un momento de introspección En la vida Porque yo lo veo a Agustín Que tiene 30 y algo ¿Cuánto tenés a vos? 34 Re contra pendejo El pibe se puede equivocar En un montón de cosas Y tiene doble chance Tiene doble chance Este tiene doble chance Porque tiene 34 Pifia Y a los 40 vuelve a empezar ¿Qué es el súbito? A los 40 Se bastaba La bajadita La doble chance 46 años Escuchame Tronco Del otro lado Hay mucha gente Que está escuchando Y que sabe De lo que estoy hablando Con la edad que tengo Vos a los 46 Te equivocaste Y no tenés doble chance Otra cosa A los 46 Ya empezás a saber Que hay cosas Que no la vas a poder hacer más Ponerla Eso ya Tenés que empezar A hacerte la idea De que la Se termina ¿Cómo se termina? Empieza a fallar ¿A fallar? No podés abusar Del azul tampoco Porque el bobo Ya no es el mismo No Estás joven todavía Se termina La espansa chata Se termina Se termina todo Yo te digo Se termina Ahora empieza Esa la picada ¿Verdad? Por eso Se termina Yo te quiero dar una mano ¿Qué pensás que no podés hacer? Ponerla Además ¿Qué cosas decís? Bueno, listo La cabeza Sé, por ejemplo Que no voy a tener Una bodega en Mendoza Siempre soñé Con una bodega Te juro por Dios Toda mi vida Para, para, para Agu Y Agu dice Mira, te juro Por mi madre Por mi madre Por mi madre Que cuando iba con Beto Ah, otra cosa El Drácula Que me regalaste Todas las tengo Igual a Beto Chesuri Boludo Es un bello Me regalaste un Drácula ¿Lo compraste vos? Bueno, lo pagaste Escuchame Está con una copita de fresita En vez de sangre en la mano Está el Drácula Me compró un muñeco de Drácula Vale, como me costó Como 12 lucas Y está con un vasito así De plástico en la mano Con fresita dentro Tienes fresita en vez de sangre Bueno Cuando iba a Mendoza Con Beto Chesuri Que me acreditaba Al vino Valentín Y Beto Chesuri En el Hotel Plaza de Mendoza Con Carlitos El que hacía masajes En el Hotel Plaza de Mendoza Que nos pasó algo Muy complicado Y lo voy a contar rápidamente Yo ahora he tenido 24 años Estábamos Moyo, Leto y yo Y nos íbamos a hacer masajes Fuimos a hacer una tarde Carlitos era un muchacho Sin pelo acá adelante Y le caían unos rulos atrás Muchachos de 50 y pico años Y un día me estaba haciendo masajes En la camisa En el Hotel Plaza En el Hotel Plaza En el Hotel Plaza Un 5 Estrellas Del Hotel de Mendoza Me está haciendo masajes Ta, 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 ta Plum De la nada Así como quien no quiere la cosa Me manotea el Sogan Plum ¿Quién? El masajista De la nada Arriba de la toalla Tenía una toalla puesta Me manotea No Pará, pará Pero hizo un tachangó O dejó la mano Manoteó Yo estaba con la toalla puesta Disculpame Le digo Pará Dice No, no, no Me hizo una elongación Dice Te va a venir bien Para la irrigación No, no, dale Pará 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 Le digo No, no Está bien Leo, quedate tranquilo Leo, está bien No, no Leo, quedate tranquilo Seguí así Estoy acá en los gemelos Estoy arruinado Luego quedate tranquilo Bueno, bueno Bueno Terminó ese masaje No dije nada De tener un secreto En mi interior Que el tipo O sea Arriba de la toalla Me manoteó Un tipo de 50 y pico años Pará, pará Llego a la habitación Y estaba Moyo viendo No sé A Rosana Rocasal Con Carlos Monti Hacer un trencito En el 9 En esa época Y estaba Leto Que estaba masajeando Yo no le dije nada de Leto Entra Leto Y no hablaba Entra Leto En las 11 de la noche Y no nos decíamos una palabra Los tres Estábamos como Los perros ¿Viste? Como los perros Los cagaban pedo Estamos con las orejas Gacha Entonces le digo Muchachos ¿Qué les pasa? Dice nada Me dice ¿Qué soy yo? ¿Puedo abrir yo? ¿Rompo el silencio? Sí Me dice ¿A usted le pasó Lo mismo con el masajista? Sí Me dice Leto Me manoteó No, terrible Y Moyo dice A mí no me digan nada Estabas acostado Y me agarró Y le dije ¿Qué te pasa? O sea ¿Por qué llega esto? No sé No sé Por cosas que no ibas a hablar De hacer más Mendoza me gustaba Eso Eso quiere decir Mendoza me gustaba Me gustaba Quería poner una bodega Me gustaba Me gustaba Ahí Estamos al aire Con Leto Acordate Bueno Leto y Moyo Les pasó lo mismo que a mí No, terrible Les pasó lo mismo que a mí Año 94 ¿Y Agustín? ¿En qué parte entra? Agustín no había nacido Estaba jugando el autito Estamos hablando de él Dame noticias Y ya vení Dame dos minutos Porque fuera de jodad Y ahora sigo Porque tenemos un programa Hasta las Cuatro de la tarde Sí Hoy Talibán Talibani Hiciste la llamada Escuchen esto Porque pidió Comprar una entrada Reventa A ver Escuchá lo que le piden Que el tali la presente ¿Qué hiciste tali? El tali investiga Bueno vale Buscamos primero Por Tronco Mercado Libre Tronco Muy difícil Que tenga el teléfono Dale Dale Fuiste al Mercado Libre Y Bueno Hay entradas Que superan Los 10.000 pesos No Perdón Tali investiga Eso lo puedo ver yo Acá en la parte No bueno Presenta la investigación Porque si no No para Tocarnos el culo Dale ¿Qué es tali lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar La oferta y la demanda Adam Smith La mano invisible Acá comada la reventa Amo Vamos a escuchar Oferta y demanda Escuchen esto El tali investiga Podemos hacer una sección Me gusta Sí me gusta El tali investiga El tali investiga El tali investiga Me gusta El tali investiga Me encanta De verdad Empezamos El tali ¿Sabes qué? Segunda investigación Que tenés que presentar mañana Mañana O en estos días Porque las personas son así Se movió el celular 10 centímetros El tronco no quiere que se la muera Ay el toque Tali Vamos a hablar de Qué relación une Al clan Ulises Bueno Con el chiquitapia Y averiguame Cuántos kilos asado Comieron los gordos Desde que llegaron a AFA Más o menos Hace un cálculo Toda la plana mayor de AFA Cuántos kilos asado comieron En más o menos Hace un cálculo Fuera el joder Estoy diciendo en serio Llamame a Nucho El rey de la molleja Llamas a Amir Haceme un cálculo Más o menos Estos tanques Cuánto comen Por almuerzo Por cena Calculá Fíjate Hace una investigación en internet Fíjate en fotos Cuántas imágenes hay De los gordos de AFA Comiendo asado Y sacame una cuenta Más o menos Si son 150 170 kilos de chugra De asado Que comieron Y mañana Más o menos Hacemos una investigación De cuántos kilos asado Comieron los gordos Que llegaron a AFA Perfecto Posta Que quiero saber Vamos a escuchar La llamada Preséntame la voz Bueno Ale La oferta y demanda Para ver A la selección De la gancha de boca Hola Hola ¿Cómo te va viejo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Tengo una consulta Ahí estaba en Mercado Libre Viendo las entradas Te quería preguntar ¿Qué son populares? ¿No? No, no Son dos plateas ¿Dos plateas tenés? Sí, son dos plateas Platea baja L4 Ah, perfecto ¿Y cuántos están? Sí, porque viste Que la publicación Dice 90 pesos Y después dice ofertar Y dice 9000 ¿Puede ser? Sí, sí Si está 9000 Cada platea baja Donde está el vídeo Viste Está de baja Donde se ve Tiene consumición gratis La entrada ¿Donde sale Donde sale boca Habitualmente Que se apoya En el vídeo? Donde sale ahí Pará Pará Fue ahí Que genial Tali Sos un grande grabando Consumición gratis Que es una entrada Bellucci Nike A ver, pone Escucha esto, dale Tiene consumición gratis La entrada ¿Donde sale Donde sale boca Habitualmente Que se apoya En el vídeo Sí, sí, sí Ahí No No está en medio De la cancha Sino más un costadito Pero es ahí abajo Ah, bueno Che, ¿y son postas O viste Porque es un tema Comprar dos entradas Son 18 lucas ¿Cómo? No, yo tengo Los compras de etiquetec Todos de O sea, eso no es problema Tengo el bail De pedirle compra Eso, la verdad Son 5% confiables Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, listo Dejame ver Dejame pensarlo Y te escribo por ahí Entonces Dale, dale, dale No hay problema Dale, gracias Dale Chau, chau Tremendo, eh Nueve lucas Acá en entrada Tremendo Sí, pero evidentemente Se puede investigar quién es Porque si tiene el ticket de compra Tuvo que usar la tarjeta No está rompiendo Sí, porque está prohibido Está imprudiendo En alguna falta Está prohibida la reventa O sea, el problema es ese Está prohibida la reventa Claro Ahí te das cuenta Que son reales Si es una persona No está acostumbrada a hacerla Pero para ver Habrá comprado dos planteles Está mal Pero está prohibido Todo está pésimo No sé La compra una lucas Está vendiendo a 9 lucas Ya está Afip Urgente Está mal desde ese punto Perdón, ¿cuál es el precio original De esa platea? ¿Cuánto vale? 2 lucas Esa platea estaba ya de por sí cara ¿Cuánto? Estaba casi 4.800 la de enfrente 5 lucas más o menos 5 lucas Está mal Si está mal Si yo te pregunto Está penado la reventa Vas en canas Y te agarran revendiendo entradas Y él acá tiene un inconveniente Este chico Bueno, está bien Pero bueno El ejemplo acá Es cómo consiguieron en 20 minutos Todas las entradas No, no Porque esas son plateas Las plateas me parece que hubo más chance De comprar que las populares Lo que se agotó en 20 minutos Fueron las populares Sí Que es raro igual Porque ya te digo Cuando hay un evento Colapsa la página Vos calculá Que no sé cuántas entradas generales Tiene Boca Son 4 bandejas Vendría a ser Porque la tercera es platea ahora 4 bandejas Que entran más o menos 6.000 personas 6 por 4 24 24.000 entradas En 21 minutos Es imposible Imposible Sí, sí Es muy zamantivo Porque no seamos cagones Dos cosas Uno Ahí hay alguien Que tiene que ver Con el sistema de la página Haciendo caca O alguien directamente De AFA O del organizador Haciendo caca Porque es imposible Y más en este país Que anda todo mal Todo horrible Que no se banca Una conexión Que las páginas No están preparadas Para eso Entonces Ahí hay alguien En el medio En el medio Que che ¿Cuántas entradas hay? 15.000 Listo Sacás 5.000 a la venta Las otras 10.000 Pará Pará Quizás después Tienen para comprobar Que tal usuario Con tal IP Entró Eso se puede investigar Pero te van a llegar A la misma persona ¿Tiene ningún fiscal Que actúe de oficio Una vez Para poder Investigar esto? ¿No puede un fiscal Que esté escuchando La radio ahora? Lo han hecho con pasarelas ¿Pero cómo no entra Ningún fiscal De oficio A hacer una investigación? Porque es interesante Lo que plantea Tronco Salen a la venta ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? Vamos a hacer cuenta 24.000 Más o menos Un promedio De las populares de Boca No hay nada oficial Salen 5 Pará 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 Seguime lo que te estoy preguntando Salen a la venta 24.000 entradas Legales ¿En cuánto tiempo Se agotaron Las 24.000 entradas? 21 minutos En 21 minutos Tronco sostiene Que no hay sistema Que funcione bien En Argentina Que agote 24.000 entradas En 20 minutos Vendieron casi 1.200 por minuto Vendieron 1.200 entradas Por minuto Es imposible En un streaming Entonces Tronco va a decir Que alguien separó Alguien separó Entradas Para hacer negocio Exacto Alguien que debe de hacer De AFA ¿A quién pertenece AFA? O de la web O de los mismos De Ticlete O de la web O de AFA O Te armo Un sistema Más sucio Todavía Vamos a decir Que sacamos 25.000 Y ponés 5.000 Y punto Y las 20.000 Esas andás a ver Bueno ¿Y quién investiga esto? Alguien Ahora me dice acá Jorge Toscano Las plateas Se pusieron en la venta El viernes 12.27 Se pusieron en el cartel Que no había más platea A las 12 El viernes A las 12 horas Y 12.27 Pusieron en el cartel Que no había más plateas ¿Cuándo se pusieron a la venta? Entonces A cuando venían A las plateas Y estas fueron las populares Sí Por ejemplo Cuando vino acá Belpintos Que venden mucho más Porque también es todo un estadio Era Todavía faltaban No sé Hace 5 o 6 horas Que habían vendido Y todavía quedaban entradas Pero con gente en espera O sea que gente Que estaba comprando Sí, sí Se demoraba la compra Y es una compra similar Acá tenemos Una compra Que por más que uno sepa Exactamente Qué es lo que quiere No tardás 50 segundos En hacerla No O sea por más que seas muy ágil Y estés inscrito en la página Tenés que poner todo Una serie de pasos Y te lleva No sé Cuatro minutos Me dice Te dice Te arroba tronco Eran 25.000 comprando De a cuatro Compraron 5.000 personas En 20 minutos ¿Es lógico Pipi? Yo creo que el que pudo No, no Lo está firmando El que pudo entrar El que pudo entrar Obviamente Lo que más rápido iba a hacer Trata de comprar cuatro Si te vendían a cuatro Iban a comprar las cuatro Pero para Yo no entiendo la gente Que defiende Como este que escribe acá Si esto ya se sabe Que es un curro horrible Es imposible No, no No hay forma de creerlo Esto como vos decís Si alguien investiga Y ves los IP Y ves ¿Sabes por qué? Le respondo a este pibe Que escribió el tweet Porque están en Mercado Libre Las entradas ¿Entendés? Y porque hay un tipo En Mercado Libre Fíjate que hay uno Que las vende a nueve lucas Y dice Dice que tiene 350 disponibles ¿De quién? Pará, pará ¿Qué página la vendió? En Mercado Libre No, no Fíjate Fíjate Es el oficial Sí Bueno, a ver ¿Quién es el capo de Ticketek? Ticketek tiene que ver Una respuesta a esto Ticketek tiene que ver ¿Quién es el dueño de Ticketek? Ticketek agarra y te dice No, que nos están difamando Nosotros Ponemos a la venta Somos un medio Me acuerdo con el de Córdoba Somos un medio Que distribuimos Encima te cobran un service charge Carísimo Sí, carísimo O cote abierto Y ahí está el negocio Tronco, tronco querido Alguien va a tener que dar una explicación Con investigación Vamos a seguirlo hasta La última madriguera a estas ratas Alguien va a tener que dar una justificación Una explicación Porque yo me voy a encargar de esto Presentarlo A ver si algún fiscal actúa de oficio Y alguien va a tener que dar una explicación ¿Por qué? Han cagado de nuevo a la gente de esta manera ¿Por qué se cagan en la gente de esta manera? 24.000 entradas Me está diciendo Damián Elibarren 24.000 entradas en 20 minutos Y hay reventa en este momento En Mercado Libre En todos lados Y tenemos un trabajo que hizo Damián Grabó un pibe Diciendo Ofreciendo dos plateas a 9.000 mangos Entonces Vos sos uno de los tipos Que quiere ir a la cancha Querés ir con tu hijo Querés ir con tu mujer Hace tiempo que querés ver a Messi Y resulta que porque alguien te hace una vivada Porque es imposible que vendan en 20 minutos 24.000 entradas Curro hay O de las barras O de la AFA Curro hay Curro hay Porque también otra cosa No vas a hacer cosas que después veamos la barra ahí adentro ¿No? O no fue otra Hay que ver ¿Sabés la cantidad de veces que pasó que cuando Boca vendía entradas? Vos después Antes de llegar veías a los A los que estacionan coches vendiéndote esas entradas Legales Con el sello etiqueté O quien sea Yo creo que es fácil Investigar Quienes Compraron ilegalmente entradas Y quienes la compraron legales Porque el que la compró legal Cuando va al mercado libre Tiene dos Cuatro como máximo Cuando ya un tipo tiene 300 Como dice el tronco Claro Ya está No puede tener 300 Hay dos cosas Otra cosa que hacen Lo que terminás haciéndote La agarrás con el menudeo Entrada menudeo Como este pibe Que está mal lo que hace Porque está mal Pero por ahí No se lo puede bancar Pero es ilegal No se lo puede bancar Es ilegal Es ilegal Pero yo Entre agarrar este pelotudo Que estaba vendiendo dos entradas Ganándole cuatro lucas y medio de la entrada Porque por ahí quiere comprar libro para estudiar Cosa que no está justificada Porque es un rocho Porque lo que está haciendo está fuera de la ley Ahora yo quiero agarrar el que Separa cuatro o cinco mil entradas O el que tiene 300 para revender A este pelotudo que Ibarra encontró Que lo felicito también Es un cuatro de copas Hay que agarrar al que separa las entradas Porque es mentira Tiquetec Hacete cargo Tiquetec Hacete cargo Da una explicación Da una explicación Porque te vamos a investigar Hasta las axilas Yo no sé quién es el dueño de Tiquetec Qué mierda es Tiquetec Y me chupa un huevo Con lo que sea Tiquetec Pero estamos harto Cansado Que se vayan 20 mil entradas En 20 minutos Toman de boluda a la gente La toman de sonza Pasa en River Pasa en Boca Pasa en todos lados Es una mentira Es una estafa Es una vergüenza Entonces alguna vez Alguien tiene que poner los huevos En la mesa y investigarlo Basta Si son estos gordos Runflas Ladrones mafiosos de AFA Si son los de Tiquetec Si es alguno de Boca Yo no sé quién es Pero alguien Alguien Que dé la cara Alguien va a tener que dar la cara Porque esto es una vergüenza Y si no que justifiquen Y a ver Contame ¿Qué fiscalía puede actuar de oficio? ¿Cómo es esto? ¿Hay que presentar denuncia? ¿Puede presentar un X Una denuncia? Por esto Alguien de la ley De la ciudad de Buenos Aires Hay una ley que la establece No, las pruebas Que va a ir a buscarla Vos le haces una denuncia Y después vas con las pruebas La van a buscar La ley es la 5174 Que fue aprobada hace un par de años Por la legislatura Y las sanciones van Desde los 2.000 pesos A los 100.000 pesos Y de 2 a 60 días Pablo Uguiletti dice 8.944 personas A 4 entradas cada usuario 35.700 Matemática pura Pero en 20 minutos Decirle ¿Qué denuncia? No tiene Mirá 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 ¿Cómo se llama, Carlito? Acabo de entrar a Tiqueteca A comprar entradas Para la selección argentina Mi número en la fila Es el 143.073 ¿Está? Adelante mío Tengo 117.191 personas Ay Madre mía Horario estimado Para llegar a la página web Para elegir las entradas Más de una hora ¿Sí? Y dice Populares agotadas ¿Qué me venís? Ya está Ya con esto de la fila Ya está ¿Qué 4 minutos? Si tenés espera Con respecto a las denuncias Tronco Te ocurro Pará, pará Perdóname Pará Dame un segundo Pipi Es muy interesante Lo que plantea Tronco Porque si vos Tenés que hacer una operación Y tenés que poner la tarjeta Y todo ¿Cuánto es de promedio Una operación para comprar entradas? 5 minutos Ponerle menos Ponerle que no tenés cuenta En Ticketek Uno que se mete por primera vez Tardas 5 minutos Tardas 5 minutos 5 minutos tardás Y si la tenés un poco más clara Tardas 3 minutos Pero además te debe dar un lapso de tiempo 3 minutos No caduca la asistencia Tres minutos Si querés Tres minutos Yo no creo que todo el mundo Haya comprado 4 ¿Podés comprar cuántas entradas? 4 Máximo Bueno Ponerle que los que entraron a 3 minutos Compran 4 Y capaz no de entrar a comprar a las 4 Te da el tiempo ¿De qué? Para vender 21 mil Pero te estoy diciendo Que acá estoy en la fila No te da lo que ¿Qué te va a dar el tiempo? No te da Y colapsa la página Y te tiran esto también Porque la página colapsa Punto Porque además Colapsó con Coldplay Acordate ¿Vos te acordás que hubo un escándalo? Yo no sé si la etiqueté con quien era Hubo un escándalo cuando vino Coldplay con las entradas Al Estadio Único de la Plata Estaban todas La tenía todo otro tipo Tenía como No sé 4 mil entradas un tipo Dale O sea Abran los ojos Dale Esa página que te digo yo Se llama Entrada Fan Cualquier recital Cualquier evento Sale a la venta Vos las primeras filas Nunca las conseguís Y ellos la tienen siempre ¿Cómo hacen? No sé Ahí me pasa justo lo que dije de Coldplay Cuando fue la venta De entradas Que era All Access All Access De entradas para Coldplay ¿Sabés qué hicieron? Primero dejaron pasar a todos los revendedores Que se llevaban las pilas de entradas Para que no llego FitoCheckUps te cuenta Que septiembre es el mes del corazón Y la prevención Es la mejor manera de cuidarlo Por eso si te dio un poco alto el colesterol Probás FitoCheckUps Que combina los beneficios del aceite de chía Y el efectivo plus de los fitosteroles FitoCheckUps es buenísimo Lo mejor FitoCheckUps te ayuda a reducir los niveles de colesterol Y triglicéridos ¿Te enteraste que Banco Hipotecario El que más sabe de créditos hipotecarios Tiene unos nuevos créditos hipotecarios UVA para segunda vivienda Podés sacarlo a 30 años Así como escuchas Entra a hipotecario.com.ar Y entérate más En Lanemet Tenemos una amplia variedad de tratamientos estéticos Para mejorar tu cuerpo Realizar tu belleza Te ves espléndida Acercate a cualquiera de nuestras sucursales De Belgrano, Flores, Recoleta, Morón o Lomas O llamanos al 4789-0800 No esperes al verano El momento es ahora Lanemet 4789-0800 Bueno, Diego de Sanso vuelve a Calle Corrientes ¿No? Con su espectacular show Así es Las localidades están en venta por Plateanet O en la boletería del teatro En Avenida Corrientes 1639 Es el sábado 2 de diciembre A las 21 en el Teatro Astral Diego de Sanso La voz que llega al alma ¿Cómo se hace para investigarlo de esto? No dejemos esto acá Pero los jueces no pueden hacerse los tontos Porque si vos entras a Mercado Libre Sos su juez Entras y ya está Ves un tipo que está viendo Ilegalmente en Mercado Libre Los reyes me tienen harto Del control y de la seguridad Y la empresa más cara de la Argentina Y mirá como trabajamos acá O sea, chequéalo al toque Richard, te hago una pregunta ¿Cómo es el tema de Para presentar una denuncia ¿Puede presentar una denuncia Un anónimo No un anónimo, en realidad Una persona de pie Un hombre en Argentina Cualquiera en Argentina Por reventa de entradas En el... Se agotaron las populares Y las plateas En la cancha de boca En 20 minutos Y siempre pasa lo mismo Y hay reventa Que está prohibido ¿Cómo es eso? ¿Qué fiscal tiene que actuar de oficio? ¿Un fiscal ordinario? ¿De justicia ordinaria? ¿Puede actuar? ¿Se puede presentar una denuncia? ¿Cómo es eso? Para no dejarlo pasar No, yo estoy llamando... ¿Animal es suelto? No, ¿qué animal es suelto? La justicia Y una vez que tenga la justicia La justicia la vamos a dar para adelante Van a caer ¿Algún ronflero vamos a agarrar? ¿Alguno de estos gordos mafiosos Vamos a agarrar? Porque esto es de AFA Esto es de AFA Gordos, ronflas Van a caer Van a caer Te juro que van a caer En algún momento Uno vamos a pescar Vamos a tener fuerza en los brazos Para subir los ríos de la lancha ¿No? Estos tanques Pero algún mafioso de estos Vamos a cazar Un segunda, tercera línea Va a estar boqueando el tanque Le vamos a subir con una rega Un trasmayo tres tela Y le va a decir Gordo, vos sos revendedor de entrada Alguno... Algo raro hay No se pueden haber ido 21.000 22.000 a entrar Y cagan a la gente Loco, se ríen de la gente Se ríen de la gente Toman de tonta a la gente De pueblo de Mercado Libre El unicornio El EGEN vendiendo Reventa entrada Falta nomás que vendan Papeles de cocaína Mercado Libre El dimmer El dimmer Suspenso No, se apaga Ahí está Gracias Bueno, buenas tardes a todos Pipi está llegando Ahora ¿En cuánto llega? No sé en cuánto llega Pero... Pues es que... Raro, ¿no? Es raro Raro de pipi ¿Por qué le dicen Yo llego tarde a veces? Ahora, tengo 26 años de carrera A veces No, bueno Ponele Pero tengo 26 años de carrera Hice una carrera Como para decirte Bueno Que está mal Porque no te da permiso a nada Y no te habilita absolutamente a nada Sí, un poquito te habilita Y es pésimo No, no te habilita No te habilita Ahora Yo les voy a pedir un solo favor Cuando... No puede ser que ahora Porque no encuentro estacionamiento Llega tarde de 10 minutos Y llegó una camioneta hoy Hay que salir antes Yo salgo antes Hay que salir más temprano Yo salgo más lejos Tiene que no encuentro algo para estacionar No le sacas una moneda Ni con un... Ni a los tiros Entonces no gastas en estacionamiento Está desesperado No, no Hay que tener un... Con el chiquisito Me lo voy a empezar a llevar hoy Tranqui, tranqui, tranqui No está Ahora lo traje Pero no... Ah, el enojo que va a tener ese pibe Pero les pido un solo favor Como grupo ¿Y esto te pones? Como grupo Sí Porque si no soy siempre yo El que dice las cosas Háganselo sentir también Por la joda ¿A qué hora saliste vos de tu casa? Yo salí antes Yo de que nos mudamos A la media hora antes ¿Entendés? Porque camina una cuadra menos Y sale media hora Vengo más despacio ¿Dónde hubo? No, ese es pobre Raro, ¿eh? Raro Raro Tarde Oye, todo Nada, tarde No, no, no No me corras con dos días Porque llegaste tarde Toda la vida a todos lados Tengo 26 años de carrera Pero llegó cuando tenía dos minutos tarde No, no 25 años de carrera tengo Pero vas a llegar tarde todos los días Porque no encontré un grupo de prestaciones Salí media hora antes Yo vivo en Tigre Es aligante Pero hay muchas vueltas Fuera joda te digo No estás conectado No, vos porque tenés chofer Lo dejas en la puerta Y te lo llevan a otro lado Sé todo lo que pasó Pero pará Y vos Mirá ¿En qué condiciones De qué podés hablar ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está raro Mirá cómo está La chica No, no anden Estamos resolviendo cosas No andan nada No, no Es la clave Es la clave que no la Yo no me la acuerdo ¿Qué te pasa? ¿No encontré el grupo de prestaciones? Pero pará Pero Pipi Pero ya te mudaste No, fuera joda Pipi Pipi Tenés que venir más temprano En serio Yo vengo temprano Pero no hay lugar Está practicando Para cuando viva más lejos Y bueno Pero es que Cuando viva más lejos Le va a pasar esto ¿Entendés? Está practicando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Encontrar algún lugar Para estacionar? Si tuviese dinero Pago un estacionamiento Cuando no lo tengo Daré vueltas Y si tiene que llegar tarde Llega tarde Y si Bueno, tampoco es tan tarde ¿Qué fue eso, no? Tampoco es tan tarde Buscan complicidad Entre ustedes dos Las autoridades Igual Yo creo que no se excede el tema Vos abriste temprano Pasa por un tema de Acá no hay que fichar Para entrar, sí No, pero pará Porque me puede pasar a mí Yo también llego tarde Todo el tiempo Es natural Es normal No le puedo decir nada A Pipi Si yo soy el primero Que me voy a estar De todo el tiempo Y lo vas a hacer Pero a mí no me van a limpiar A vos te van a limpiar No Ese es el punto O sea, frente a Marte Digo De amigo, boludo A mí no me van a limpiar Meto 24 de ayer El tema es vos Yo te quiero Y te banco Y si algún que patané ¿Sabés cómo este sistema De mierco En el que vivió Este sistema más capitalista? Siempre cobran más boludo Te la van a poner a vos Yo porque te quiero ¿Y cuál es el encomendio Si me la ponen? Buscar otro laburo Ah, mirá Te la arranco Te la arranco Uno llega tarde Porque tiene ganas Ya estoy fastidioso De entrar Sí, sí Estás de mar humor Entonces Ese es el estrés De un tipo que Si los compañeros Quieren ayudar Las cosas dicen Fuera del aire Como son todos Vigilantes y botones Lo dicen dentro del aire Yo cuando llego a una cancha Y alguien llega tarde Arranco la transmisión Y arranco como si no pasa nada Está mal No, está bien Eso de compañeros Es un botón Vigilante No, no Pero para Te voy a explicar algo En San Justo En el barrio Escuchame una cosa No, lo que vos no tenés No, no Lo que vos no tenés Es humor Yo tengo humor La peor condición Para este medio No tener humor El problema es que vos no tenés humor Pipi, fuera de vos Yo no tengo humor La carrera Yo no tengo humor Nosotros hacemos un programa Vení Ustedes están acostumbrados Tronco y Alejandro Fantino Están acostumbrados A que no lo carguen Porque les gusta boludear Y no les gusta el boludear A mí no me importa Yo me la banco Y si te ataco No te gusta Yo estoy diciendo Salí medio adelante Para venir acá Si te ataco Si te ataco no te gusta Si te ataco no te gusta Laja Pipi No pasa nada Es una Pero yo me río No te reí No entendés nada Pensé que eras un poco más piola Fuera de joder ¿Cómo que no entiendo nada? Quédate tranquilo De verdad En serio Pensé ¿Sabes lo que le dije a los chicos? Antes de entrar ¿A qué les dije? Vamos a hacer una broma A Pipi Pero si yo me río No, no te reí Lo tomás para el orto Pipi Hicimos una broma Queríamos joder Y la verdad que nos volaste a la yugular Te cuento lo que es este programa Este programa es un programa de amigos Tronco es mi amigo Dayana se hizo amiga nuestra Pesci también Y la verdad teníamos 132 para elegir En el momento que nos ofrecieron laburar con vos Y te queremos Y sos nuestro amigo Y la pasamos muy bien laburando con vos Muy bien Pero esto se trata Si vos no la pasás bien Y si vos crees que nosotros con Tronco No nos bancamos una broma Fuera de joda No la pases mal Era una broma Apuntala a las chicas Era una broma Pipi Era una broma Eso más Y si vos crees que a mi no me pueden gastar Gastame todo lo que quieras Yo a mi no me pueden gastar Me viven gastándome acá Tronco me viven gastando Barbaridades 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 me dice Tronco Pero barbaridades Pero está No, no, no es así Si vas a venir mal humor así De verdad Nosotros queremos pasarla bien Pipi Dos horas la queremos pasar bien acá Pero también No, la queremos pasar bien La queremos pasarla bien Cagando de risa ¿Cómo la querés pasar? Day vos Tremendo Y sobre todo De verdad Queremos pasarla bien o no Yo la quiero pasar bien Sí, claro Pero Pedíle a Marcela Patané Que te pague un estacionamiento Para mí tiene que tener un estacionamiento Yo no velo ¿Por qué? Y sí No, porque él sí ¿Por qué no? Pero nosotras somos pobras No tenemos auto Está bien, bueno Pero yo quiero que el 78 Estación se estaciona acá también Estoy bellejos Y merecen estacionamiento Bueno, el 39 para acá en la esquina Perdón Pipi No era mi intención hacerte pasar un mal momento Perdón Tronco Tronco Pedíle perdón también Tronquito No, porque yo cuando iba a Polka Me levantaba a las 6 de la mañana Me agarraba toda la General Paz Una hora 40 Llegaba y salía antes Por Corea, Estados Unidos Sí, salía de ahí Y 7 y media de la mañana Y nadie me guardaba Y era productor general No, mentira No era productor general Era un 4 de copa No era nadie ¿Sabés cuál es el problema Pipi? Que te voy a decir lo que nos pasa a nosotros En el programa Y ahí sí vamos a tener No con nosotros Sino con la gente Este es un programa Que generó empatía con la gente Nosotros no somos un grupo Y la pasamos bien acá La pasamos bien entre nosotros Si vos Estás de mal humor O venís Enconchado En algún día de estos Así de frente a mar Nos empezás a liquidar el grupo No, pero no traslades eso Porque no existe Porque aparte Si yo tengo un problema Te voy a decir Dale, tengo que hablar con vos Mira, la verdad Tengo este y este problema ¿Qué te pasa, Pessy? Es malo, mi hijo No, no es malo La verdad estoy No, porque yo estoy poniendo Los huevos sobre la mesa Y estoy diciendo las cosas como son Porque si no decimos las cosas Y ustedes se callan Y no le dicen lo que dicen por dentro Diana está tocando la computadora Porque tiene ganas de decir un montón de cosas Y somos un grupo Tienes que decírselo No, chicos Pero no puedo volar la jugular así Lo único que hicimos es hacerte una broma Entre los cuatro Y nos decís Y barbaridad Este, con este fuiste, eh Este te acaba de matar internamente De verdad Ey, fuera de joda Te voy a mear el auto Olvídate No, no, no Olvídate Yo lo conozco ¿Cuándo? En 5 o en 2 ¿Es jueves? Jueves Este no, el otro Este jueves no, el otro Falta poco, loco, eh O sea, al fin de semana hay partido Y después se termina Sí, tiene que ir a la lista de los jugadores de acá Que creo que va a estar Gago Creo que va a estar Benedetto ¿Vuelve Gago? Me parece que sí Me parece que va a estar Benedetto Y está viendo a ver si va a estar Pablo Pérez Pagón, me parece que en esta no Qué pena Porque ese era crack, eh Ese tendría que haberlo convocado Definitivamente Eh, qué otra cosa tenemos De fútbol Bueno, hoy hay partidos de Champions Y habrá que estar atento que Qué pasa con el Real Madrid Y el ámbito local Boca Muchos están con bronca Porque creen que a Boca Le cambiaron el día para jugar con Vélez El día sábado Y juega el miércoles por la Copa Está estipulado para el domingo Bueno, River está viendo la manera O la dirigencia moviéndose Para poder jugar el sábado anterior Y tener 24 horas más de descanso Y empiezan los líos porque dicen ¿Cómo? Ya están armadas todas las fechas Y otra vez empiezan con el cambio de calendario Y están buscando una letra chica Que diga Que aquellos que están jugando Instancias decisivas En torneos internacionales Pueden tener un hándicap De por lo menos 24 horas Eh, Tronco ¿No te gusta Melina Lescano? La piba de Agapornes Esa es una linda novia para vos Es una mosca muerta esa No, ¿por qué? No, no sé No Viste la que tiene cara de buenita Que se hacen Igual no tengo ganas de hablar de gente bailando Me metés en un terreno Me estás engañando No tengo ganas Hace día, hace día Lo que pasa es que A la chica la conozco A la chica la conozco Porque salía con un conocido nuestro El motor que me moviliza Bueno Saquemos a los jefes al aire Soy Mad Max 2 cuando ponía nitro Cuando se escapaba Mad Max 2 en la carretera Y ponía el nitro No, ya sé Bueno, ahí está el jefe Pero, este Eh 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 ¿Qué dijo? Hay que hacer catarsis al aire A vos te gusta Iron Man Sí Muy bien ¿Por qué? No, porque estoy Yo coordino tus regalos Yo coordino tus regalos Ah, bien Me llama la gente Y me va diciendo Que no puedo comprar Tampoco es que me vuelve loco Iron Man, eh Ah Ojo, entonces No lo quería tanto Sí, el Iron Man, el original Me vuelve loco Dios mío Ahora te voy a hacer una pregunta Me vuelve loco Muñeco Solamente querés para tu cumpleaños Porque veo que todo lo que te regalás Tu autorregalo también es No, no No, ya lo que pasa Es muy difícil regalarle algo a Alejandro ¿Por qué? Porque él antes fue periodista deportivo Y vivía de canje Entonces, de ropa tiene Tiene todo Tiene mucho Sí, olvídate O sea, todavía tiene cosa mestral Para que te des una idea Claro Sí Mi viejo usa una zapatilla de mestral Y le va a opinar Y no la quiere dejar de usar, boludo Es que es lindo No la quiere dejar de usar Es infernal Es una cosa increíble Tronco, si hablo revista Gente No crees que hagamos una tapa Están Pampita y Mónaco, ah No, ¿sabés dónde quiero dicho? Que nos invitaron Pero nos invitaron a todos Quiero ir a Morfi Nos invitaron a Morfi, Ale Sí, me están escribiendo ¿Y por qué no vamos? A todos Nos invitaron Y pará ¿Quiénes? ¿Al programa? Sí, al programa Al programa Y quieren ir a Romina Y llevan a Romina Mangel también ¿Sabes lo que pasa? Que en un momento dado Se hace Pero pasa lo siguiente Primero que abrís Gerardo Rosín Es un crack Buen tipo Y es uno de los grandes periodistas Periodistas Que tiene Argentina Es un gran periodista Y además Morfi la súper en control Está siendo bárbaro Me alegro Porque son toda buena gente Está haciendo amigos ahí Ahora Vos vas a Morfi O a cualquier programa Por eso yo no quiero ir A ningún programa Porque pasa esto Uno está al aire horas Yo estoy al aire dos horas acá Pasándola para el orto Mil días de mi cumpleaños Para el orto Nunca tuve Es el peor cumpleaños Es el peor cumpleaños de mis 46 años O sea Siento tánatos en mi pecho Siento muerte en este momento Siento tánatos Hay una cosa Una fuerza tánática Que me corre el alma O sea Siento que estoy muriendo O sea Es el peor cumpleaños de mi vida Porque tengo un motor acá interno Bueno Fuera de jodas Hablando en serio Tánatos Ayer estuve con Tronco A la noche Con Leo Nos cerraron Fui a festejar mi cumpleaños A la una y media de la mañana Me empezaron a dar vuelta a las mesas Empezaron a poner las hijas Arriba las mesas Me echaron Todo para atrás Viste Comí una fruta Me cayeron mal Bueno Vos vas A un programa como Morphe Que te dice Tronco Vamos a ver Morphe La pasamos bien Vamos a Morphe Para Es Morphe Y empezás a hablar Y te dicen En el medio del revoleo Que ¿Con qué jugaba cuando eras chico? Y jugaba a la soldadita Ah bueno ¿Y cómo anda la soledad? Y estás con alguien Y después al otro día salís En ciudad En primicia Y no tengo ganas De vivir ese estrés Tengo ganas Mi vida pública es una cosa Mi vida personal es otra No tengo ganas Ahora Si vos me llevas a hablar a un canal A una nota Y me preguntás de mí Es profesional ¿Qué pensás tal cosa? Lo que quieran Porque no lo hago yo A mí me ha pasado Muchas veces tener mano a mano Invitados en el mano a mano que tengo Que sé que están con un bardo Con un quilombo O que están No me meto en cosas personales No entro ahí En las entrevistas no lo hago Podría haber hecho más rating Del que muchas veces hice Y prefiero que no No me gusta tampoco hacerlo yo Entonces por eso le esquivo Porque en ese clima De jolgolio De jolgolio De buena onda Tronco Por ahí después te preguntan Che ¿Y qué pasa con la médica? Y vos No quiero No quiero No te di mi vida Pero pará Pará Vas a otra cosa No vas a otra cosa ¿Por qué no lo practicamos? Pará Pará Vos estás hablando No vas a otra cosa No me estás dando pelota Vos porque no sos conocido No te juega nadie Tronco Vos sos una voz conocida Pero en la calle No te conoce nadie Ahora te conocen ¿Quién te conoce? Tronco Pará 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 Nadie No me conoce nadie No me conoce nadie Vos sos grande Por esta radio Yo soy grande Porque me dicen Tronco primero Y segundo Amo porque él sale De las situaciones así Entendés Cavando Pero pará Estoy alarrando gente Estarrando gente ¿Cómo salís vos de acá? Gracias Gaby Estás llamando Pará que voy a poner al aire La llamada ¿Puedo ponerte al aire? ¿Puedo poner altavoz? ¿Que me felicitás? Pará Gaby querido Felicitá Gracias Gaby Felicitame Feliz cumpleaños Y que Gaby Hodgebaum Claro Al que le quede claro A toda tu audiencia Pocos tipos conozco en este mundo Gracias Gaby Hoy la estoy pasando para el orto Y justamente Gaby El peor día de mi vida Te mando un beso Y te quería decir Feliz cumpleaños Gracias Gaby Gracias querido Gracias hermano Gracias querido Gracias Gracias Gaby Estaba ahí Juan Cruz también Ávila Llamándome No te decía eso Tu vieja también Te manda saludos ¿Tu viejita? Y me tira una Me dice Decirle que lo quiero mucho Muy bien Mi hijo también me llamó ayer Muy bien Yo fui partícipe Llegué a mi casa ayer A las 3 menos cuarto Solo Saqué los perros de pis Triste Qué vida Pará 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 Por favor Perdón No apareció No apareció No apareció No apareció No apareció No No Pero él es Alejandro Jorge Fantino No te pensás Yo soy nadie Pero también Es un tipo normal También La vida es una mierda Tronco En un tipo como yo A los 46 años En la soledad En la que yo vivo Es jodido Tronco Es jodido Tronco Vos sabéis que es jodido Este es malo Yo soy malo Este es malo Ese que tenés a la derecha Es malo Ese es malo Voy a traer al perro Que teme la goma Yo soy una persona Que me gusta reírme Y me gusta cargar al otro Y me banco que me carguen Ahora si el otro No se va a bancar Que yo no lo carguen Entonces que a mí no me jodan Esa persona Nosotros nos bancamos todos Lo que pasa Pero Tronco Te dice Ni de Tronco Ni de Leo Hablemos del resto Porque Tronco y Leo Te la bancas toda La que te dice No Pero ¿sabes cuál es el tema? Que nosotros devolvemos Si vos tirás una bala 9 milímetros Nosotros te vamos a devolver El misil del coreano Totalmente Somos violentos Y cuando nos devuelvan El misil del coreano Te vamos a devolver 732 de las que tiene guardada Putin en Siberia Sí Y con hambre Coreano con hambre Ahora Pará Nosotros nos bancamos el gaste Pero bancátelo vos también el gaste Pero ¿cómo no me lo voy a bancar? Me hicieron bullying por la panza Me hicieron bullying por la altura Me joden con el micrófono ¿Alguna vez dijiste algo? ¿Cómo con el micrófono? Claro Claro Eso no es joderte Eso no es broma Tuarte el programa Los lugares son inmovibles Claro Esto Nos vamos a autodestruir Sí, obvio Nos vamos a autodestruir Mal, mal Esto es el fin Es el fin De la rock and pop No, no digas a ti No, no, no No es para ti No, no es para ti No, porque después siguió con una versión live Está claro que acaba de implosionar Este programa tenía fecha de vencimiento No, no digan Sí No era hoy No era hoy Tenía fecha de vencimiento Son dos horas Eso trasladó Pobre Estaba claro Estoy hablando con mi gasto En la tanda En la tanda Cada uno se va a algún lugar No es que convivimos Bueno, pero tratamos Hay espacio acá No es el programa Majul Que está todo amuchado Tenemos distancia Tenía razón en la silla La silla es terrible Vos cuando llegamos a este estudio ¿Qué me dijiste? Te trasladó Sentate acá Me dijo No No, no Es verdad Ni loco Ni loco La silla es terrible La tulla Si van a estar cargándome por lo mismo Porque si son compañeros de trabajo Vos me podés cargar Habló como Escobar Le sale el Escobar Está nervioso Le salió el Pablo Emilio Bombay Le salió el Pablo Emilio Vos sabés Que si las autoridades Que están escuchando este programa Si vos Si están escuchando este programa No, no, pará Las autoridades de la radio Pará Un segundo pido Dale Si están escuchando Y ustedes Cada vez que yo llegue tarde Van a decir Pipi llegó tarde Un día Agarra de mal humor Alguna de las autoridades dice Ah, llegó otra vez tarde Pipi Bueno, pero vos se hace tarde Tiro en la frente Hay gente que agarró el cuello A la autoridad de la radio Y vivió Hay cosas que se jode Y hay cosas que no Yo te explico En la transmisión de fútbol Soy un tapador de huecos Y lo voy a hacer De por vida Ah, quiere decir Que te llega tarde Compañeros Te llegan tarde Sí Te llegan tarde compañeros No voy a acabar a decir quién Ah, me voy a decir No Salí de ahí Salí de ahí Son más vigilantes que nadie Bueno, está Pero pará ¿Quién llega tarde? Yo te explico ¿Quién llega tarde? ¿Y algún compañero? ¿Quién? Somos 40 No, pero hay algo que Hay algo que Que es El estilo de programa Pipi Porque Si no lo entendemos Estamos complicados Si vos te enojas en serio Esto te lo voy a decir en serio No, te lo voy a decir en serio Para, para, para Estamos hablando en serio Estamos hablando en serio Sí, guarda, bueno Voy a hablar en serio Si vos te enojas en serio Estamos muertos Si vos lo estás diciendo en joda Aclaralo Porque yo te lo estoy diciendo en joda Todo lo que te estoy diciendo Y nadie te vigilantea Y nadie te dice nada raro Nadie te boludea Lo contrario Boludo Yo soy mi compañero Y yo No, pero si vos lo estás Porque hay un momento Donde vos creo que lo estás diciendo en serio Ahora La reacción tuya Es de un tipo enojado Nosotros acá no nos enojamos Acá nos vivimos riendo Todos nos cagamos de risas Es de lo que se trata el programa Y el programa pasa por este lado Ahora del otro lado La gente Eh, lo vigilantean a Pipi No, no te vigilanteamos Te hicimos una broma Saltaste para el orto mal Nos volaste a la yugular Nos maltrataste No está bueno eso No está bueno eso Pipi O sea, todo bien O sea, y quedate tranquilo Eh, a partir de ahora Habla de deporte Contame la formación de Banfield La formación de Chicago Y listo Si no querés joder con nosotros Nosotros hinchamos la bola Catronco me jode ¿Vos no me jode a mí? Sí, claro Yo te jodo o no Sí Daini me jode No jodo No seas boludo No te puede enojar Somos un grupo Somos amigos Entre nosotros Pipi O no somos amigos Nosotros Nos tenemos buena onda Vamos a la de ¿En serio? Y yo te aprecio Vamos a la de ¿En serio? Si supongamos a No sé A Pesci Le decimos Pesci, ese pullover Lo compraste en la salada Ya se lo dije Ni bien llegué Ni le dije que Parece que tiene 60 kilos más Ni bien entré O no Lo peor que no te diga Que es un ser humano No tener humor A Pesci la gastamos Que se fue 15 días en Nueva York La gastamos cuando viene Pesci No, no tenés humor Yo no tengo humor Tengo humor Bueno, esto no tengo humor No seas boludo Divertiste Pasala bien Este es un programa para tener humor Tarde en deporte Se cagan de risa entre ustedes Se gastan Ahora 4 o 5 tipos Te van a apoyar en Twitter Y vas a salir agrandado Como chancleta de gordo No seas boludo Divertite Pasala bien Acá entre nosotros Y acá estamos para jodernos O no O no Tronquito Obvio Igual si no Si no, no venimos Si no, no venimos No venimos El día que hay algo serio No, no No venimos Él falta y viene un reemplazo Acá no hay seriedad No Esto mutó Mucho Mutó Mutó Sí, no era así Y fue cambiando ¿Qué querés hablar otra vez de Tecnología? Si de hecho las autoridades de la radio estaban pensando Esto es verdad lo que voy a decir En hoy hacer un festejo de cumpleaños bizarro Traer a Goofy, Tribilín, gente disfrazada de Star Wars Globos, no, eh Agustino Globos A mí no me gusta cumplir años A mí no me gusta cumplir años A él tampoco Ayer este Alejandro ¿Qué pasó? Nos dejó la herencia ¿Eh? Tuvimos una charla Sí, sí Firmó Nos dejó un porcentaje de su herencia Por las dudas ¿Y nosotras? ¿Somos beneficiarias? No, no, no Como nada Leo, yo Los auriculares, aunque sea De otras personas ¿Eh? Los auriculares Da un minutito de Tandale Soy adaptador Ah, ¿por qué? Tronco, no te puedo seguir con esa pésima película que viste de terror ¿Cuál? ¿Qué viste? Nada, es lo peor que viste en años ¿La viste? No la vi, no ¿La viste? ¿Fuiste al cine? La vi por este Cuevana No está Cuevana De los 90 ¿Viste la de los 80? La original ¿La original, la de los 90? La original daba miedo de verdad ¿Y entonces? Pero miedo, miedo ¿Qué podés hablar? No, es una gran película y es la primer parte de IT Ya tiene estreno la segunda que va a ser en 2019 Está rompiendo todo O sea, esta es la remake de la de los 60 La remake de los 80 Ah, 90 Y Stephen King dijo que los cambios que le hizo el director eran una maravilla Stephen King es un tipo jodido Es malo, es difícil Y además es el padre, ¿no? De la criatura De la criatura Y la dirigió un chabón, un argentino Que era Es tipo Es el sueño del pibe lo que hizo el tipo Es como que vos que sos fanático de Star Wars Vos no podés dirigir nada Pero te dicen ¿No te querés vestir de Stormtrooper para la película? ¿Vos qué hacés? Y decís que sí Caca en el calzón Me gustaría de Verdugo ahora Bueno Pero ya estoy tratando Pero no hay Verdugo en Star Wars Estoy saliendo No, estoy saliendo Estamos saliendo Dale Mirá lo que nos pute a la gente, Pipi Forro, vigilante, botón Nos pute a nosotros, claro Banco, Pipi Tenés toda la gente a favor, Pipito Tenés razón Somos unos forros, unos vigilantes con tronco La verdad tenés razón Tuvimos muy mal Te pedimos perdón, Pipi Te hicimos una broma Bueno, salió mal Tuvimos muy mal De verdad, eh Esto reventa eso Esta página, digamos, entre comillas Es legal Pero te vende al triple Y te lo deja pagar 12 vuotas Mirá Entrada para Argentina-Perú Platea media 6.200 pesos Este señor es ilegal Sí, claro Entrada para Argentina-Perú Popular 4.000 pesos Entrada para Argentina-Perú Platea baja Últimas 2 100% seguro Dice 9.000 pesos ¿En River no pasa eso? Pasa en todo grado En todo grado La reventa Pasa también Sí, en los mundiales Sí, en recitales pasa un montón De hecho, mirá Te voy a citar un caso internacional Foo Fighters Tuvo un recital en Londres Porque ahora La cosa es así En otros países Vos tenés que dar tus datos Tu nombre y apellido Cuando compras una entrada Es como el pasaje de avión De alguna manera Entonces cuando vos vas al recital Figura abajo Quien compró la entrada La reventa en algunos países Es legal Y en otros no Entonces en Londres Les pasó a Foo Fighters Que hubo gente Que entró con entradas de reventa Y no los dejaron pasar Porque su identificación Su documento No coincidía Con el nombre Que decía en la entrada ¿Entendés? Si eso sucediera acá Entonces por ahí Sería más fácil Si vos compraras Cuatro entradas Para ver a la selección Y tenés que poner tu nombre Por lo menos Entonces el día del partido En este caso Se puede verificar Que fuiste vos El que compró la entrada De que vas con tres más ¿Entendés? Pero si no No Ahora en Estados Unidos Hay páginas que están Por ejemplo Está Ticketmaster Hay páginas de reventa Que están avaladas Por Ticketmaster Que te permiten Comprar entradas Salen el triple Quizás Depende No sé Lo cotizada Que estaba en la entrada Pero que la podés Comprar igual Y vas el día del show Y está todo bien Depende de uno La cantidad de plata Que quiera pagar Por el espectáculo Que va a haber También es un negocio Que hacen por ahí Con las entradas De protocolo Lo mismo Totalmente No, pero esa era figura Que vendía las entradas No creo que sigan vendiendo eso Después del escándalo Igual con respecto A lo del mundial Y eso De segura Tienes Digamos Sus pros y sus contras La contra Que no se hizo legal Por derecha Y Y lo que es a favor Que las entradas En ese momento Se vendió al precio oficial Lo único que hicieron Digamos No se vendió por internet Casi Dale Pará Pero contanos Alguna forma En la que esto Se puede Ahí está Cambiar Si estaban hablando No venía escuchando Evitar el fraude Que hay siempre Había un tema De estacionamiento ¿Puede ser? Ah, tarde Claro No, pero eso ya pasó Ya levantamos vuelo Pusimos tanda Pusimos tanda En el medio Era que tengo que ir a solucionar Me parece que hay una bomba En el edificio Sí Vestida de negro Sí No, yo lo que diría ahora Es ¿Cómo estamos, Pellita? Estamos así, ¿no? 14 grados, nueve décimas Con cielo nublado En la ciudad de Buenos Aires Ahora que tenemos ventana En el estudio Podemos decir Si está lloviznando o no En este momento, ¿no? Estrenala Pesinal Estrenala Nunca más voy a decir mal El pronóstico Qué suerte Sí Pero pasa lo mismo con Guarnes Después se quejan Del valor Del decodificado Para ver el fútbol Que el gas Que el agua No, después Cinco lucas Para ver a estos 22 chabones Basta Porque la gente Va y compra estelos Ahí está Es la misma La misma mentalidad Exacto Podrida Berreta Ay, joda Es una joda, dale ¿Qué querés te digo? Es una joda Es el morbo, ¿no? De ver a la selección No es como cualquier partido También Están jugando Y pasa el Mundial Y entonces El morbo ¿Tres lucas vas a gastar Por morbo? ¿En serio? Y sí Es muy difícil Sí, claro No Tuviste toda la estufa La estufa prendida Todo el invierno Ay, me vinieron 3.000, 4.000 pesos de gas ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? Lindas comparaciones Sí Sí, porque se quejan así Las que quedan a mano Se quejan Todo Y después Nada Me compro El iPhone El esto No, pero después No llego a pibes Eso para vos Para vos Yo no me quejé Del decodificador Yo no me quejé Te meto un separador Dejame meterte un separador En este momento De que no sabemos Para dónde vamos Ese es un separador Eso fue para vos Eso fue para vos Es un separador Va No, no, no Tío Ale Feliz cumpleaños A los dos Sí, sí Y el chico de Nowhere Me regalaron dos Me regalaron dos Dos policías La Buenanense De Ritondo Tamaño natural ¿Qué me regalaste? Un T-800 Me regaló ¿Viste el policía El policía Terminator 2 Terminator Y el T-1000 Y el T-1000 ¿Te acuerdas Terminator 2 Que había un policía Que se transformaba? Había un policía Que se transformaba El T-1000 La máquina Que vino a matar Terminator Era un policía Bueno Me regalaron dos Me regaló dos muñecos Tronco Y Leo Le agradezco Porque uno Es la montada De La Buenanense Y el otro Es Infantería De La Buenanense Pero eso es para oficina Y un Yoda Y un Yoda Edición imitada Ah, lindo Se pusieron El policía Ritondo Te lo regaló El chico del local Me dijo Tomás Llevale la seguridad Sí, tiene la ropa nueva Y todo Este ¿Policía local? No No, no, no Pero lindo 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 regalos ¿Qué te reís? Y ahora viene el otro ¿Qué? ¿Qué viene el otro? Ya está en viaje ¿Quién es? ¡No! Papá No se entendí Charlie Charlie todo lo puede ¿Qué Charlie? Carlos Sotero ¿Cómo quién es? Nuestro Qué crack Va a buscar toda la maldad Estos son Acá está viniendo Crack Ese es tu auto regalo Pero bueno Lo tuvimos gestionado nosotros A drogue ¿A vos te haces auto regalo? No, eso lo pagás vos tronco ¿Cómo? Eso lo pagás vos El regalo es Y bueno Págalo vos Es lindo igual Hacerse auto regalo Para el cumpleaños de vos ¿Cómo voy a pagar yo ¿Cómo voy a pagar tu regalo carísimo? ¿Qué te auto regalaste? Sí, escuchame una cosa Hay una En Twitter hay un cartel Que le dejaron a un flaco Un amante Le dejó al marido Perdón Un amante Le dejó a su amante Se ve que el tipo No la llamaba más Y le dejó pegado En el vidrio del auto Jorge No me baja Llámame Con signo de admiración Qué fuerte Si te pasa una cosa así Me está avisando Que si está tensado Son malas Son malas Son malas Son malas No, jamás salió una cosa así Hay otro título Pipi Que dice No le que San Paoli está espiando a Gareca ¿Qué es eso? Dice Medios peruanos cuentan Que el Tigre cercó El pedido del entrenamiento Alertado Un espía enviado por San Paoli Sí, ya se está entregando Perú Sobre todo con los jugadores Del ámbito local La mayoría de los convocados Son de ahí Y saben que San Paoli Tiene muchos colaboradores Tiene mucha gente conocida Porque ha dirigido en Perú Y me parece que se avivó a Gareca Dirigió hace muchos años Sí No tampoco tanto Diez años más o menos Pero tiene mucha gente conocida ya De hecho la mejor carrera Empieza a ser ahí Ahí en Ecuador ¿Y qué cree? Que le mandó espías No, cree no Le mandó espías Gareca se avivó Y mandó a cerrar el El predio donde se está entrenando El seleccionado peruano Para que no lo espíe Para que no le espíe a este pibe ¿No? Igualmente no creo que Esté haciendo muchos trabajos tácticos Porque faltan los que juegan afuera ¿Cuánto falta para ese partido? Tiene razón Flojo Joderlo con algo Que le puede complicar el laburo No Te pedimos disculpas Pipi El nombre Yo le quiero pedir disculpas ¿A usted le quieren pedir disculpas? Yo le pido disculpas Sí, por supuesto Y sí ¿Tronco? No, yo a los únicos Le pido disculpas A los que son a mis perros No, dale Pero pegámosle disculpas Tuvimos mal Yo no le pido disculpas Salió mala broma Pero pará, no es por Pipi Puede ser Pesci Puede ser Dayana Puede ser vos Yo no le pido disculpas A los seres humanos Te pedimos disculpas Nos salió mala broma Te quisimos una broma Una joda Pues ya te está Y nos salió mal Te pido disculpas La gente está con vos O sea, olvidate Estamos mal Nada Te hicimos una broma Nos salió mal Pipi, sorry Tronco Pésima película Pésima Excelente Pésima Excelente Pero no entendí una cosa Va en dos partes O sea, es la remake Pero en dos partes Sí Sí, y la está rompiendo No hay entradas Es mucho, no ha pasado algo así Sí Y no es una película Ojo que no es una película tanque No son Los Vengadores ¿Qué es la película tanque? Sí, una película tanque Es Star Wars Los Vengadores Avengers Los Vengadores Batman Qué sé yo Suicide Squad Que vienen muchas películas Claro Tanques de Hollywood Pero la productora es grande No, no No, no, no Sí, está New Life Cinema Sí Pero no, no, no No es una Uy, vamos a tirar Mucha plata en esto Bien De hecho hay un reel De cómo se hizo la película Que es tremendo Y te das cuenta Que está hecho con amor en serio Que eso es lo que falta acá Mirá yo hablando de amor ¿Cuándo amor? Sí Dios mío ¿En dónde ves el amor? En una película de terror Con un pasado diabólico ¿Cuándo es tan inspirado? Hablando tan inspirado Me encanta Pará Pará, no en serio Me encanta Sí, mi cumpleaños Y qué lindo día Estamos pasando Sí, feliz cumpleaños Estamos pasando un día hermoso Hermoso 1990 Ahí está Ahí está 1990 La película ¿It? Sí No sabía, mirá vos No, es un peliculón Tremendo Tremendo Sí, ¿qué pasó que no hay más entradas para ver Argentina? ¿Es cierto? Se acabaron todas las entradas para ver Argentina Las populares ¿Las populares? En 21 minutos Se agotaron ¿Pero por qué llamó la atención eso? En 21 minutos se terminaron las populares No hay más populares Y creo que a la noche están las plateas Empezaron la venta las plateas ¿Pero por qué llamó la atención eso? No, porque se puso en venta Y ahora están haciendo como una especie Es como que haces una fila virtual Y es que demasiado rápido se agotaron Claro Muy rápido ¿Pero por qué? Igualmente no hay protocolo de populares ¿Pero no es por internet eso? Sí Habitualmente cuando se mete mucha gente Colapsa y se cae la página Sí Hoy mágicamente no se cayó Y en 21 minutos se agotaron todas ¿Se sabe cuántas entradas puede comprar una sola persona? ¿Hay un máximo? Porque ojo, la reventa, chicos Cuando pasa eso, en general Hay que tener cuidado porque hay muchas truchas ¿Cuántas estaban las populares? 550 pesos O sea que hay que prepararse para una reventa de, no sé, tres lucas Olvidate Y las plantas se han de acá de Bolivia Pero llama la atención que, insisto River usa mucho ese sistema y colapsa internet Hoy, en 21 minutos, cuando hay tanta gente que no haya colapsado Es llamativo Salvo que hayan arreglado la página de internet de una manera maravillosa Claro Ahora me dicen allá que ya está en Mercado Libre Me dicen uno por acá Sí, obviamente ¿Qué es el curro con todo? Con los recitales Con lo que sea Con lo que sea Y además acá, al no estar regulado ¿Cuál es el curro de los recitales? ¿Cómo es? Y siempre hay alguno Las primeras filas, por ejemplo, en un... Eso aparece Siempre hay alguno que compra las entradas Por ejemplo, ¿viste los festivales esos que todavía no sabes quiénes van a tocar? Pero quizás se puede comprar la entrada Las porquerías nuevas de Lula Palm News Claro, claro, esas cosas Entonces, vos, no sé, en marzo no sabés quién va a venir Pero sabés que va a haber tres días de un festival Entonces podés comprar la entrada Sale la mitad que es y la que compueras, no sé, una semana antes del show El tema es que esas entradas, a su vez, las podés revender a una guita impresionante Porque en algún momento se van a terminar Lo mismo pasa con esas preventas exclusivas de los bancos ¿Viste? ¿Pero cómo sacás una entrada? ¿Qué te metés en...? Te metés en la página, en las empresas que venden tickets Acá me dicen acá, fíjate la reventa, me dicen acá Sí, acá están El problema es que acá, y acá vamos a tener una coincidencia con trombo ¿Pero quién es el curro? ¿De la empresa que la vende? No, en realidad de las personas Bueno, todavía nunca se sabe Pero como la reventa no es legal en nuestro país Entonces viene el vivo, que las vende por Mercado Libre En otros países pasa que la reventa es legal Entonces vos, si no conseguís tickets para el show Puedes ir a un sitio oficial de reventa Te van a salir más caras Pero las pagás con tarjeta y estás seguro de que son reales Hay una página nueva Acá se la compras a un pibe por Mercado Libre Y capaz que el día que vayas a buscarla era trucha O, en el mejor de los casos, te enterás ahí O te enterás cuando vas a la cancha el día del partido Y te dicen, no, 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 esta entrada no sirve Hay una entrada nueva que se llama Entrada Fan Que está de todos los recitales, todos los partidos, todo Salen a la venta Ni se agotaron Vos entras a esa página y ya está el triple Siempre a la venta y son legales las entradas No te venden truchas Pero, por ejemplo, la de 4.800 Acá ya la tienen a 21 lucas Bueno, acá 3.000 pesos, la popular 3.600 otra 5.500 Acá popular, 7.200 mangos Ya está en la... 7.400 pesos 4.000 la popular Es llamativo 9.000 la platea baja ¿Qué es eso? ¿Quién es? Eh... ¿Qué más? ¿Cuánto la platea baja? Eh... 9.000 En Mercado Libre 4.000 Acá hay uno que dice que sacó 4 entradas por persona ¿Qué sé yo? Hasta 4 por persona Y bueno, sí ¿Qué sé yo? Igual, chicos, es la era del call center y todas esas cosas, ¿no? Como que si nos organizamos entre todos Claro, compramos todos Todos, sí Sí Bueno, pero acá... Pero vos, imagínate si entre nosotros 5 solamente quisiéramos hacer el curro Compramos 20 entradas Y las revendemos a la plata que queremos Acá es difícil, Ale Es difícil Con todo Está costado Hay mucha corruptela Eh... Mucha gente que se quiere aprovechar de los demás Ahora, la gente está... Eh... A ver, eh... Pero dejá de leer Twitter Acá hay uno que me dice que soy un imbécil Porque le pido disculpas a mi perro No, por la de la... Estos seres sin cerebro que usan Twitter No, no, por la de la... Dejá que se vayan a cagar Las entradas, te estoy diciendo Está bien, que se vayan a cagar, Ale ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos están robando Dice eso, estaba a la venta antes El tema es preguntar cuánto tarda en sacar entradas cualquiera con ese sistema Y cuánto subir un artículo a Mercado Libre, me dice por acá ¿Un artículo en Mercado Libre? ¿En 3 minutos lo subiste? Sí, total ¿Eh? La foto, un dato y chao Mercado Libre tiene muchas regulaciones para los giles Y cada vez le agregan más controles Pero a vos te pueden seguir estafando Te pueden seguir vendiendo basuras Hay gente que sigue vendiendo cosas ilegales Esto, la reventa es ilegal ¿Entendés? Y nada Y siempre el perjudicado es el usuario, el consumidor final Pero además son usuarios que están, digamos, identificados No, no es como muy... No, pero si yo... Mirá, yo me armo una cuenta de Mercado Libre Sí Diana Lombardi DNI, 26 millones, 342, bla, bla, bla Subí, subí 30 Yo te conozco los datos y listo, ya está Me armé la cuenta y me puse a vender No, por eso también está en uno Cuando va a comprar en Mercado Libre Ver los datos del vendedor No, pero más o menos sabes hace cuánto La reputación La reputación Sabes hace cuánto que está en Mercado Libre Cuántas cosas vendió antes Mirá, acá hay uno que está en la fila Vale, mirá A ver Tiene número en la fila 8957 Tiene 3288 usuarios adelante El horario estimado para llegar a la página es a las 12 del mediodía Que se metió Y bla, listo Acá me hace un amigo, 3000 pesos la platea alta Claro Y ya la tiene en sus manos Y acá 7.742, la alta Pues vamos a meterlo en Mercado Libre